Acaba de salir, bueno, hace unas horitas, el capítulo 3 de Poppy Playtime Eh, así que vamos a... vamos a jugarlo, chicos Eh, capítulo 3, Sueño Profundo Pues vamos a darle caña, voy a poner que esto me captura el juego Para que lo veáis full HD 4K Lo veo en pantalla pequeña, eh, por cierto Lo veo un poco... Algarroba Un pequeño porcentaje de vosotros puede que... ¡Vaos! Settings, ¿han cambiado el menú? El menú cada vez es diferente, tío A ver, graphics A ver, a ver, amigo ¿Por qué lo veo esto? Ah, vale, me lo ha puesto en 4K En uno me lo pone en HD y otro en 4K No, amigo, intermedio No se aclaran, eh, con mi resolución Gamma, no lo sé Saturación, no lo sé Contraste, no lo sé Ah, mira, el FOB en 90 Show FPS, no FPS es 140 Camera shake, sí Bloom, no Motion blur, no Eh, grano, no Vale, como lo aplico Supongo que va solo Volumen Lo veis bien, ¿no? El volumen Supongo Los controles bien Idioma ¿Está en español? Subtítulos, sí Eh, vale Eh, ¿quieres aplicar? Yes Uh, en español Let's go Y con subtítulos, eh Muy bien, muy bien Mob Games Estoy muy contento Vale, pues vamos allá Sueño profundo Como resultado del accidente de tren Ahora te encuentras en las profundidades Con un nuevo objetivo en vista Uf, tiene muy buena pinta, chicos Vamos a darle caña Continuar Bueno, nueva partida Bueno, pero una vez que juego Me la puedo instalar Sí Playtime Y ahora esto se alejaba, ¿no? Y se veía la pantalla, ¿o no? Esto lo hemos visto Ya esta canción Aquí Esto es cuando Esto es muy creepy, ¿eh? Esto lo hemos Esto lo hemos visto Esto es no es el trailer ¿Uno? Que bueno Me mueve la cola Oh, Dios Catnap Escribida Está creepy, ¿eh? Está muy guapo, tío Uh-huh ¿Eso era gas? Eso era gas Qué guapo Hostia, está muy guapo esto Has anunciado Has anunciado el recorrido De todas las cartas de catnap De las cartas de catnap De las cartas de catnap De las cartas de catnap Su imagen Se ha cerrado De todo material promocional Han quitado catnap Han quitado catnap Una piccata en IP Que es un Un juego de palabras En cambio La fuente del capítulo 3 Ahora es más elegante Hostia Qué guapa Me ha molado mucho, ¿eh? Lo de Un pronuncio Cargando Hostia ¿Soy catnap? Hostia Mira que me ha hecho a candy, tío ¿Un búnker? Ah, me ha tirado Me ha tirado catnap Uh, cómo empieza, ¿eh? O sea, después de estrellarme contra el tren Me quedé como dormido Tal vez por catnap Y ahora catnap Nos ha tirado por un ¿Un tobogán? Qué narices, tío Está, están que Está cayendo basura Uh, que me aplastan Uh Bro Bro, 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 bro Eh, eh, eh Uh Uh Corre Me aplastan Dios mío ¿Qué está pasando? Me están aplastando Ay, Dios mío Eh Busca objetos En los que puedas tirar Manteniendo Esto o esto A ver, primero La gama Eh, esto más alto Veo muy poco Me decís que hay doblaje Pero tengo que reiniciar Seguro No me apuesto De tener que reiniciar Ni nada No me apuesto De tener que reiniciar Bueno, mientras tengan subtítulos Me da igual, ¿eh? Y las notas estén traducidas Eh Si importa es que me entere La voz me da igual Mientras haya subtítulos Y esté traducido el El de este Esto lo voy a subir Otra vez un poco Voy a subir un poco El brillo Porque lo veo Otra vez un poco bajo Contraste bajo A ver si se ve Un poco mejor Tal vez muy bajo El contraste No, tampoco Quiero quitar mucho terror Vamos a Aquí Subir Más dentro Vale Eh, ¿qué tal? ¿Lo veis fluido? ¿Cómo lo veis? Tal vez lo voy a bajar Lo de ultra high Porque antes me ha dado Un par de tirones Y no quiero tirones Vamos a dejarlo en alto Por si las moscas Eh Le voy a subir un poco más El contraste Perfecto Vale Eh Estamos con un compactador De basura, tío Madre tocatnap Me he dicho Sujétate como a cosas Aquí Vale Vale Vale, ¿y ahora qué? Oh Ok Vale Pues escapamos de Uy va Estamos como en una zona Pues lo voy a aplastar Estamos como en una zona De pistones ¿Qué es esto? A ver Supongo que habrá coleccionables ¿No? Y movidas así Hostia, tío Chapter 3, tío Qué guapo, eh Tiene una pinta Que se habrán currado mucho ¡No! Vale, lo han hecho bien Lo han hecho bien Digo Solo está todo lleno De paredes invisibles No, no, no Te mata de verdad Vale Quiero ver un poco mejor Esta zona, tío Hay como Cosas salvavidas Sí, es basura, chicos Es un gran compactador De basura Donde nos han tirado Es que quería ver bien Esta zona Porque no la he podido Ver bien antes Fire in the hole Fire in the hole, eh ¡Oh, ahí va! Titan fire Que me aplastan, tú ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Me ha pillado el de gordo El pie ¿Dónde hay que ir? No sé Ah, por ahí Ok Es raro No hay físicas de cables No sé si es un bug mío Pero no está la física De Spider-Man Es súper raro ¡Oh! No llegué Uy, mira Ahora ya no vas Como a cama lenta Cuando te haces daño Te pone rojo Vale No hay físicas de Spider-Man No hay físicas de Spider-Man Se queda como tiesa la mano No sé por qué A lo mejor me han cambiado Si estoy aquí En vez de balancearme Va un poco raro, ¿no? ¿Lo ves? Está como tieso el cable Es como que no tiene Esas físicas que tenía De Spider-Man No sé por qué Es raro, ¿no? A lo mejor era Solo para ese puzzle O algo Esas físicas eran en la polla Tío, me han dado mucho Es literalmente Spider-Man ¡Wep! ¡No! Baja ¡Yeah! Tengo ¡Uy! ¿No llega? Ah, pues tuve que esperar Que suba Vale, vale, vale Tengo Estamos ya con los cudes, ¿eh? ¡Mira! Una mano de mommy En el acero Ahora Ahí estamos Vale Eh, ¿lo veis lag? ¿Lo veis lag o lo veis bien, chicos? ¿Lo veis bien? No lo veis lag, ¿no? Lo veis fluido Está bien, vale Control para agacharse Vale, como siempre Vale Estoy encima de donde estaba antes Presionada por interactuar Vale Voy a mirar por otro lado antes Porque esta es la entrada principal, ¿no? A ver qué hay por ahí Una cajita o algo, ¿no? Vale Agüita Agüita de coco ¡Hostia! Se está goteando sangre, tío Qué asco, ¿no? Mira, bichos Madre mía, las cucarachas, tú Qué raras se ven Partícula de cucaracha No hay nada aquí Están como empalados los... Los bichos Como la pared arañada, ¿no? Help, ayuda Madre mía Cerro la puerta No sé muy bien Qué hay que hacer, ¿eh? Mira, todos los bichos empalados, ¿eh? Mira, guarda automático Parkour 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 Vale Estoy un poco perdido, ¿eh? Tenemos que escapar Pero, ¿dónde estamos? Como una parte de fábrica rara ¡Eh! Regresan las físicas No, no han regresado ¿Qué cojones? ¿Y qué hay que hacer? Tío Vale, pues no han regresado Las físicas de Spider-Man Qué divertidas que eran Qué triste Mira, se lo he fijado mis manos Ah, venga ya, tío Madre mía, tío El que ha apurado, ¿eh? Empieza así No quiero imaginarme Cómo se da luego el juego Impossible challenge No tengo cuerpo, tío Es un vampiro Es ultra rápido, ¿eh? ¡Uy! ¡Ey, ey! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto a Kat? Oh, my God Vale, ¿qué hay que hacer? ¡Ah! Hay que moverla Ah Ok No la sueltes, ¿eh? No veo mucha física En este capítulo Ok Bunzo, buni Por el otro lado Si es como que le han quitado las físicas A todo Es por temas de Rendimiento O algo así Yo qué sé No sé Lo veo muy oscuro ¡Eh! Por aquí es donde me han tirado, tío Pinche gato Mira Han empalado A nuestro Candy de Kat Tío Favorito Me han tirado por aquí Uy, va Lo han arcado Con su propia cuerda Mucho más sangriento, ¿no? Esto Coloca la batería Eh En el enchufe Para suministrar energía Ok Voy a poner dos baterías Hmm Veo un cagarro Ah, vale Ya vengo de aquí ¡Ey! Una tele Más manchas de sangre Por todas partes ¡Eh! Una cinta Eh Clary Harper Debrief A ver Veámoslo Mantente energizado Tengo café en la cabeza Vale Uy, la masca No falta relicia No falta relicia No falta relicia puso el humo rojo en el cuarto y de repente se oye un grito. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto... O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos, ojos moviéndose a cada lado y le juro, tocando su mano, sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo, algo horrible. Ella... No lo siento, no fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí, dijo que un monstruo, dijo que era... color, oh Dios. Sentía su corazón ardiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Y sus movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo creo que de verdad necesito escuchar su voz. Eso no es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándola. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Solo tráeme a mi pequeña niña. Madre mía, todo el catnap este, eh. Lo que hace. Candy Cuts Snacks. ¡Vamos! Playtime Lemonade. ¡Playtime Lemonade! Ya no hay físicas, tío. Porque aquí... ¡Ah, sí que hay! ¡Vamos! Ahora sí. Así sí. Quita. Vamos a mover esto. ¡Uy! ¡Pone algo! La hora de... De la alegría. De Out of Joy. ¡Lemine! A ver. ¡Lemine! Pulsa aquí. Debes a lo recortar. ¡Eh! ¿Habrán doblado esto también? Soy Booba Booba fan. ¡Oye! Te recuerdo. ¿Ah, sí? Los elefantes siempre recordamos. Tío, han quitado las físicas. Yo no he apuntado al botón. Soy Booba Booba fan. Los elefantes. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? ¡No puedo matarle! Pinches critters. Hostia, me estoy hasta perdido, eh. Gente, no me gusta que han quitado tantas físicas, tío. Antes podías tirar todo, casi. ¿Eh? ¡Hello! ¡Hello, hello! Me llevo esto. ¡Hello, hello! ¿Quién es? ¿Popi? ¿No sabes dónde ir, no? ¿Es popi? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. No sé su doblaje. Mira esto. No sé quién es. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? ¿Puedes usar esa batería para abrir la puerta? No es popi. Por eso no pueden interrogar antes, ¿no? Tienes un critter o algo. No me he dejado nada por aquí, ¿no? ¡Eh, perro! ¡Eh! ¡Eh, pero bueno! ¿Pero y esto? ¿Y esta robada, tú? Robadiña, ¿no? ¿Puedo abrir esto? Ah, vale. Más adelante me lo dicen quién es. Vale, pues... Pues sigo. Mira el ventilador de FNAF. King. The king of five nights at Freddy's. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Me estrellé aquí. ¿Tú hiciste eso? Supongo que ahí te encontró Catnap. Sí. Sé que seguro no te agrada a Poppy por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. Incluyéndote. La guardería está delante. Es el hogar de Catnap. Una de las criaturas sonrientes. Antes había... Ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. Sus tierras de cacería. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. ¿Oli? Un placer conocerte. Oli. Ali, Oli. Se llama Oli. Pues ni idea de quién será. Alguien nuevo, supongo. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que debo subir? Estoy ciego. ¿Qué? ¿Dónde es? Oh. Eh, físicas. Pues las habrían quitado antes por algo. Bueno, son físicas un poco cascanueces, eh. Vale, estamos como en la entrada, ¿no? De lo del orfanato. Mantenimiento. Bueno, de la iglesia, esa. Lo que sea, tío. No puedo entrar ahí. Eh, mira. La estación de trenes. Eh, vamos. Ok. La cucaracha levitante. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Te veré pronto. Sí, esto es el orfanato. Seguridad. Uy, va. Con el ventilador y todo, eh. Vale, está muy oscuro el juego, tío. A mí me gusta fijarme los pósteres y está muy, muy oscuro. No se ve casi nada. No puedo pulsar. Eh, eh. La linterna. ¿Por qué no coges la linterna, tío? Personajes bobo. Au, mi cara. Sujeta la manija y gira el rayo con QE. ¿Ah? Apunta el rayo a la entrada de energía mientras tocas la fuente de energía y dispara. ¿Qué? ¿Qué? Fire in the house! Espera, espera. No me digáis la respuesta. Quiero enterarme yo qué es esto. Ah, vale. Hay que girarlo. Pero ¿cómo lo giro? No me lo digáis, eh. Cabezas de calabaza. No voy a leer. Que esto es uno. Cabezas de calabazas. Sujeta la manija a QE, eh. Este es bobo. Toma. Voy a quitar los jamskers, eh. Vale. ¿Qué? ¿Ese es el mommy? ¿Y ahora qué? Vale. Me puedo pasar. Eh. Guardando. Mira el mundo a través de los ojos de un niño en el Elliot Express. Ey. Otro critter. Hola. Soy QQQ. QQQ. ¿Quieres salir a jugar? Pues la verdad es que no. Afuera se ve súper chido. ¿Súper chido? Yo... Nunca había estado afuera. Ajá. ¿Me vienes a buscar? Tengo miedo. Por aquí. Sígueme. Yo saldré primero. Siguiente audio. Un grito de muerte. Predecible. Muy predecible. Siempre hace lo mismo, tío. Treat yourself at Playtime's New Park. Teleférico. ¡Vamos! Let's go. Hmm. Bueno. ¿Y aquí qué hay? No me quiero dejar nada, pero solo me estoy dejando algún ítem o algo. Vamos, monstruos invisibles. Vale. He abierto uno y ahora el otro, ¿no? ¿Qué? Pues vamos a ver. No hay premios. Tío, me gustan los coleccionables del 2. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Cuando ves el mundo de hoy, ¿qué crees que necesita más que todo? Le pregunté a muchos. ¿Dinero? No tengo suficiente. Entendimiento. Nunca lo tengo. Fe. El hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Y quizá podía ver cierta verdad en cada una. Pero creo que les faltaba algo. Algo sencillo. Pero ninguna de ellas... ¿Qué? ...sabía crear una sonrisa. ¿Qué? Una sonrisa es esperanza. Una sonrisa es amor. ¡Señor ve! Una sonrisa es comprensiva. ¿Por qué el orfanato está en una cueva? No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de la sonrisa de los niños. Ser la chispa que enciende sus sueños y esperanzas. Parece la especie de la muerte, tú. Solo con sueños y esperanzas podemos crear un mundo mejor. Uno donde nuestros niños no tengan por qué temer. Uno donde estén protegidos. Porque claro, esta compañía y sus juguetes no significan nada sin ellos. Estos niños merecen sonreír. Merecen amar. Y también merecen un hogar. Por eso, es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... La guardería. Nuestro propio orfanato interior. Pero no es solo... Voy a entrar las alertas. No quiero interrupciones. Está bastante guapo este juego. Eso es una escuela, un patio, un lugar al que pertenecer. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Cada centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros, madres y padres, hasta que llegue el día que puedan ver eso en ustedes. La guardería. Mira, que está tirado el tío. Inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. ¿Qué le da sentido a la vida si no una sonrisa? Madre mía, me llamo otra vez el Fongai, tío. Soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? ¿Reac? Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Ve a las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. ¿Cómo será Oli, tío? No lo imagino, eh. ¿Será plot twist o algo? ¿Mi mano llega hasta el infinito? Madre mía, qué guapo eso, eh. Mira, pumba. Toma. Toma. Tío, estamos en la estrella de la muerte, gente. Una locura. No, bronlámpara no existe. No puedo hacerte daño, bronlámpara. Tío, esto es descomunal. Es muy grande este sitio. Es como un micropizzaplex, ¿no? No puedo escaparme, eh. Qué perros. Está todo dentro de una supercueva. De una cuevota. De una cuevotasa. Y ya sabes que a mí me gusta explorar, eh. Y investigar cosas. Eh... Usa cada pedal para ir izquierda o derecha. No te olvides de usar las manecillas cuando entres o sales del bote. Eh... Vale. Mira, las popicoins. Es como de fnaf, pero con popi. Mira, este es el mapa. Tú estás aquí. Vale. Tenemos la oficina del consejero. Tienes un problema. Has encontrado el lugar perfecto para hablar de ello. Nuestros consejeros ayudan a cualquiera. Luego está la entrada. Ah, vale. Este es el circo. Vale. La entrada es esa, que es por donde hemos venido. Luego está el playhouse. Hecho para la imaginación. Este es el lugar para la diversión en el playcare. Luego tenemos la toy store. La tienda de juguetes. Eh... Todos los niños deberían tener un juguete. Y cada niño en el playcare puede encontrarlo aquí. Luego tenemos... El hogar dulce hogar. Un lugar para relajarse. Después de un largo día de aprender y jugar. Luego tenemos la escuela. El playcare. O sea, la zona de juego donde todos los niños... ...del playcare vienen a aprender y crecer. Tenemos cinco ubicaciones, chicos. Vale. Eh... Consejería. Esto lo... Vale. No creo que me acuerdo de todas. Pero mola. ¿Tienen colisión las nubes? Yep. Vale, pues... Supongo que habrá que ir a todos los lugares. Así que vamos a ver esto de la estatua. ¡Oh! Está Dog Day. Eh... Esto no lo han... ¡Ve debajo de la estatua! ¡Que estoy leyendo! ¡Oli! Este es Dog Day. Eh... Que no han traducido esto. No me gusta tanto, eh. En el que... Dog Day dice... ¡Atrapa! No le he dado click, pero... Vale. Este es Dog Day. Eh... El soleado, fuerte y determinado líder de nuestros... De nuestras criaturas. Eh... Cada uno de nosotros confía en él para encontrar el lado bueno de cualquier situación. Y... Tener cualquier palabra amigable de... Mira, voy a usar el traductor. ¿Por qué no han traducido esto, tío? Se van sin presupuesto, eh. Después del doblaje. Dog Day. Venga, perro. Eh... Encontrar... Encontrar la situación y tener una palabra amistosa de aliento si se sienten deprimidos. Siempre mantendré a sus amigos activos. Pase lo que pase. O sea, mantenerlos activos como... A sus amigos como en marcha. Dog Day dice... ¡Atrapa! Dog Day dice... Dog Day... 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 Luego tenemos a Bobby Que es como un oso amoroso Un alma amable y afectuosa Bobby Muestra Compensación No, eso está mal trocido Muestra compasión para todos y para todo Y para todas las personas, lugares y cosas grandes o pequeñas Cree, todos Cree que, cree Cree Ah no, are, que lo está diciendo mal Eh, todos los Eh, personas, lugares y cosas Grandes o pequeñas Son receptores de su amor Cada uno se enriquece con esta Atención y afecto A su vez, ella también Hola, soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Ah, Bobby Berhag Bobby Oso de alabrazo Hola, soy Paul Hola, 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 soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Luego tenemos Kikin Kikin Chikin Que es chica Es chica Chica 2 A ver que nos dice Kikin Chikin Traduction Esta es Kikin Chikin El chico genial del equipo Y mantiene esa sensación de tranquilidad Incluso las situaciones más tensas Golpéalo y él se levantará Y se sacudirá Y preguntará ¿Y qué más tienes? Hola, soy Kikin Chikin ¿Quieres salir a jugar? Ah, vale, es lo de antes No, Oli Oli ya se ha muerto de anciano Oli ya le hemos perdido Debajo de la estatua Le voy a dar una patada Cuando le vea tú Pesado Luego tenemos a Bubabubafant Que es el elefantín Bubabubafant Es el cerebro de los bichos De las criaturas Luchador y atento Mantiene estable a sus amigos Y siempre los guía Para que tomen decisiones inteligentes De esta manera Todos podrían llegar a ser brillantes Y brillar Cada uno Por derecho propio ¿Pero eso es verdad Que los elefantes Te recuerdan para siempre? Si te han visto por una vez ¡Ay, un unicornio! ¡Crafticorn! Creo que esto me gusta mucho, tío Por la florecilla Una observación consciente Tanto del color Como de la creatividad En el mundo Crafticorn Comprende la importancia Del arte Y compartirlo con otros Y compartirlo con otros Crayones, lápices, pintura O palabras en página El unicornio Puede ver la belleza En cualquier cosa Imaginada Con una forma dada Es tímida Un grillo Algo, ¿no? Te aguanta, Soli Hopi Hopi Hopscotch Esto es un Conejo Feo es Hopi Hopscotch A ver Traduzcámoslo Me lo traduce su nombre Como Ruela de lúpulo ¿Cómo? Sin miedo a saltar Donde otros Podían sentarse Hopi es el amigo Que todo el mundo Necesita para mantener Su energía y entusiasmo Aunque a veces Es ruidosa O impaciente Siempre saltará Junto a sus amigos Incluso eso significa Reducir la velocidad De vez en cuando Para mantener su ritmo Eh, ¿qué era otro? Pensaba que eran todos Eh, Piqui Piggy Piqui Piggy Un cerdo Este está OP En el P3 ¿Qué es más importante Que jugar y aprender? Piqui Piggy Sabe la respuesta Un cuerpo juguetón Y una mente aguda Se alimentan De lo que se Les pone Por eso anima A sus amigos A llevar una dieta Bien equilibrada Secretamente Los ¿What? Secretamente Son su comida favorita ¿Qué nadie dice Es un Pb... 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 Pbng No sé ¿Qué es eso? Hola Soy Piqui Piggy A comer Huh Hola Soy Piqui Piggy A comer ¿Me queda? Ah, no Está ahora Y el cat ¿El del cat no está? Mira Esto Esto lo han hecho A la estatua del cat Está Está a trozos De hecho Su cartel Lo ha aplastado Con su propia cabeza Mira Está como Como dentro De su boca Tío Su cartel Vale Pues Pues vamos a ver Que quiere El pesado de Oli Tío A ver Sorpréndeme Oliver Oli What Esto es una Patamáquina Si tuviera el aro este De color negro Ya está confirmado ¿Eh? Bueno ¿Y ahora? ¿Oli? Tengo las llaves Ok Tienes la llave Si La pregunta Que seguro Te haces Entonces es ¿A dónde va? Bueno Vuelve para atrás Y encontrarás Una puerta A la izquierda Del teleférico Que te trajo Aquí abajo Vale ¿Esta máquina ¿Qué es? Tío Son más raras Pues nada Pues volvemos Ahora un jump Esquero algo ¿Eh? No asustes ¿Eh? Por aquí Cartas No hay nada En las cartas Ahm Ok ¿Aquí? ¿Puedo nadar? Me voy a ahogar Si he nadado Una puerta A la izquierda De donde he venido He venido Por aquí ¿No? Ah Se refiere a Pues está a la derecha Este es un mentiroso A la izquierda Donde saliste Del teleférico A la izquierda Es eso Se ha equivocado Está a la derecha La puerta Este Este tipo Es bobo Toda la vuelta La puerta Para salir De aquí Pues acabo de entrar Y ya me voy Guardando Exit Ya llego Y me están echando Ya Yo ando Indicación a ser Como Ahí mira El bicho Este Pinche Curro Vigila Por donde Caminas Uuuu No te olvides La máscara Siempre llevo Una máscara Donde Puede haber Humo rojo Ah El humo rojo Era lo que Mató Antes Esta es la zona De producción De gas El corazón Del malvado Sistema De la guardería Todo el gas Que viene De la máquina Se hace justo Aquí en la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va Hacia la derecha Necesitamos Hacer que el humo Vaya para la izquierda Y así Vamos a poder Atraparlo La máquina Probablemente Tendrá un par De seguros Que tendrás Que quitar Pero creo Que puedes lograrlo Buah esto Esto me está valiendo A ruin eh Apaga todos Los seguros Haz lo que te digo Para matar al malo Y luego el malo Es el Oli Ya verás tú Me están haciendo Aquí un ruin Que esto ya lo he vivido Estoy haciendo flashbacks De Vietnam Estoy haciendo flashbacks Esto es enorme Tío Para empezar O sea Esta es la fábrica De Walter White Pero de gas Rojo Muestra algún químico Raro Una movida Rara Vale Puede Una batería O algo No lo sé Muchos botones No lo sé Esto es muy Muy grande Vengo de aquí ¿No? Ah no Esto es nuevo Bueno No sé leer Hola Uy Cutknop Suena una máscara Respirando ¿Qué es esto? ¿What? Una super tapadera Pero enorme ¿Qué hay ahí debajo? Ay Dios mío ¿Se dice que me está dando vibes esto? No sé Pero hay un juego Que jugamos de terror Donde contra más avanzabas Más grande Y absurdo Era como ¿Qué hace esto aquí? ¿Cómo es tan grande? Era el ¿Puede que eso fuera del Bendy? Bendy en de Dark Survival Que contra más lejos Te ibas más Todo esto ¿Qué hace aquí? ¿En qué juego era? Que contra más Nos metíamos Era todo más Enorme Y más ¿Cómo? ¿Qué hace todo esto aquí? No sé si era el Bendy O era otro juego De terror Pero era como ¿Qué narices? Esto es descomunal No recuerdo cuál era Portal No Portal no Portal ya te esperas Que hay algo enorme Pero Me acuerdo que jugábamos Un juego donde Era como Cada vez era más grande Todo y era como ¿Qué hace todo esto aquí abajo? Pero el Bendy Uh Hay que buscar una cinta verde Si me la voy a esquipear Me avisáis Grabpack 2.0 Prototype Ojo Ojo No No El objeto Es que Cabe extendida Ojo Cambiar de manos Es fácil El prototipo tiene Propulsores de aire Un toleta al company, eh, ya lo estoy viendo Para evitar Grandes caídas Vale Pero vigila donde caes Otra vez se ha muerto, tío No todo el suelo es seguro Gracias Usa el pack 2.2 Con Con esa venida ¿Qué hora es? Playtime Nuevo grab pack, chicos Dame lo perro Presiona 2 o gira la rueda para cambiar de mano Uh Uh, ¿y esto? ¿Cómo uso el jetpack? Uh Amigo, vale Vale, vale, vale Mola ¿Puedo hacerlo desde aquí? No Vale Nueva manito, gente Nueva manito Let's fucking go No sé cómo va lo del jetpack No sé qué estoy buscando Estoy como buscando algo que apagar, ¿no? Se supone Ah Muros invisibles Mi archienemigo Está muy guapa La mecánica esta Voy por ahí Esto es como algo del humo rojo, ¿no? No creo que sea sangre Guardando Vale, hay que ir ahí Creo ¿No? No Muy rebuscado lo que estoy intentando hacer Tengo un salto y llego al otro lado No No, no llego Tiene que haber algo a lo que agarrarme Ah, por aquí así Vale, vale, vale O sea, era lo que yo pensaba Pero más De otra manera Ahora aquí Y ahora sí que llego Ok Guardando Me gusta que haya muchos guardados Si se hace menos pesado Vale, esto es para un puzzle Pero no No puedo meter la mano Hay que hacerlo desde arriba, creo Yes Vale Eh Puzzle Puzzle time Y puzzle parece un tricky puzzle Parece un tricky puzzle, gente Mira, si sprintas en el aire va más rápido Vale, a ver Tenemos Muchas cosas Uf Y tanto que tenemos muchas cosas Vale Tenemos un primer Eh Uh Uh Qué lío Qué lío Tú Vale Primero Hay que meter la mano aquí Ah, vale Claro Puedo tener esto así Vale Vale Si toco esto Se abre lo otro Ah, no Esto no es un palo La seca Ah, no Porque Ah, claro Que son palos eléctricos De los mágicos Vale Vale Y eso Tengo que hacer Que no vaya para allá Vale Vale Vale, vale Me coge de mano Tío Ah, mira Te lo va marcando Por si eres un pelele Como yo Vale No es tan complicado ¿Y ahora? Vale Hemos dado energía A eso Vale ¿Y esto qué es? Vale, vale Hay que volver a dar energía Ahora usamos esta Vamos por aquí Vamos por aquí Ahora por aquí Ah, ya está ¿Ya está? Vale Bueno, vamos Ah, no No está Ah Porque tengo que tocar Todos los palos Eh Vale Vale Está guapo Está guapo No va Tío Se ha quedado eso Ahí Bobo Vale Pues tenemos Un nodo hecho Y hay otro Más Por aquí No Sí No 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 ¿Esto qué es? A ver Voy a ir por aquí Ah, vale Ahora Ahora este botón va O cómo No No Oh Ojo Míralme la La Los propiedades del Del gas Pero le hemos pasado Al del medio Uh Viene Moon Viene Moon Drop Vale ¿Ole? Oh no Alguien cortó la energía Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar Dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte Ah Vale Pinche furro Vale gente Hay que ir A por la llave Otra vez A por otra llave Y al lugar ¿Por qué Oli? No sé ¿Por qué Oli nunca se muestra? Yo creo que Oli es sus Yo creo que Oli es el catnip este Que quiere matarnos a todos No me fío tío Del Oli este No he visto la cara Vengo de aquí Bueno Todo esto apagado No mal rollo Ni nada ¿Sabes? No sé qué mano ponerme Tío Hogar Dulce hogar Guardando Aquí ¿Oli? Mira esto Esto es encendido Ah Estos son Los generadores Juguetería sin conexión Sin conexión Etiqueta del estado Offline Offline Etiqueta del estado Producción de gas ¿Cero por ciento? Tú tío Yo me fío Yo me fío del Oli este El Oli este Nos está haciendo una estafa piramidal Yo no me fío De este señor Hay que ir a hogar Dulce hogar ¿Dónde nariz En la En el papel de la pared? En el papel de la pared Como en FNAF Con Foxy Me recuerda mucho Al hogar de Poppy ¿Eh? Uf Vale Veamos ¿Son espejos? ¿Qué miedo ¿No? ¿No? Into the beat reference Bolas negras ¿Eh? ¿Por qué son negras? Eh Yeah ¿Cómo que no? ¿Puedo entrar al lugar Al que no me muera Con un gas? Eh Me voy a ahogar ¿Por qué no me estoy durmiendo? ¿De dónde vengo? ¿Vengo de aquí? ¿Qué hay que hacer? Me han metido Ese gas Hasta el fondo ¿Eh? No No entiendo Ah Que esto continúa Por aquí Vale, vale Pensé que era por donde había entrado Y el gas No me ha hecho nada Ok Buah Me ha empezado a perseguir algo O se abre las puertas O va a pasar algo Ya verás tú Tal vez ahora no Pero luego ya verás Estos los pasillos largos No, no, no 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 Momento PT Llevarás tú Trágicas noticias Esta mañana A las 9.45 AM Las autoridades locales Informaron que se encontró El cuerpo de un niño En la finca del fallecido Elliot Ludwig El aclamado fabricante De juguetes Y fundador De la Playtime Company En este momento La identidad del niño Aún es desconocida La víctima Fue encontrada En el dormitorio En una bolsa De lona grande Los oficiales en la escena Informan que los restos Parecen haber sido profanados Tanto órganos Como huesos importantes Del cadáver Faltaban en el cuerpo De la víctima Se desconoce en este momento Si esta extracción Fue efectivamente La causa de muerte What the fuck Pues vamos bien Dos fotos de niños Eh pone algo Pone algo Pone algo Un aplauso Un aplauso Un aplauso y medio Para ti Te vamos a echar de menos A clap And a half To you Will miss you Un aplauso y medio Para ti Te vamos a echar de menos Esto es por Por map Pad ¿Qué cojones? ¿Eso es por mapad? Es un mensaje Por lo de mapad Creo que si Creo que se Pero no estoy seguro Yo no quiero coger eso Me quiero ir de aquí Tío ya No está el pinche generador Nadie creo por allá Mal rollo eh Una de las esquinas Por si aquí hay algo Mister Hello Tienes que huir ¿Cómo? Ay tu madre Oh fuck Mi generador ¿Qué? He venido por el generador No A pesar de las afirmaciones De Playtime Sobre la inocencia De Ludwig Muchos creen Que su naturaleza Solitaria y misteriosa Mostrada en las décadas Anteriores Dan mucho De que pensar Cuando se les preguntó Los vecinos de Ludwig Indicaron que a menudo Regresaba a su casa En horas extrañas De la noche Y se marchaba Antes del amanecer Mientras que algunos Creían que estaba enfermo Otros creían que No te muevas Quédate quieto Parece que Playtime Piensa mantener El nombre de Elliot Ludwig Dentro de su marca Pese a todo Lo que es seguro Es que una gran batalla Legal se aproxima El Elliot tiene algo Que ver en todo esto Esto es PT A mi A mi esto no me gusta Se va a ver Una pu... Que hace más arañazos Tío Ya está Ha cargado El jump Es que lo algo Está ahí al fondo Está ahí al fondo Oh my god Guildhounds Yo La culpa te persigue Espera Yo hice algo malo No No Esto es PT Esto es PT No No Vale Me van a empezar a perseguir Y se va a ver todo loco ¿No? Luego Luego Respira en los En la oscuridad El gato A mi por aquí Vale No lo sé Ya tío Ya no lo sé Despierta Despierta Cuando me metí en el gas rojo Me quedé dormido Está claro Estoy una pesadilla Estoy en las pesadillas que vivían los niños Bueno eso es increíble O sea todo esto es como dentro de mi propio cerebro O sea Yo hice algo malo Cuando trabajaba aquí Y yo sé algo de De Del Del pavo este Vale Si esto es una pesadilla En mi propia cabeza Happy And Fun Why Has it done Feliz Y divertido Porque fue hecho No hay No hay seguridad aquí Son Camas Bienvenido A Bienvenido al playtime Oh Vale Saludos empleados Y bienvenidos a su Ahora todos ya sabemos De donde sale El jugo y pesadilla Estamos seguros De que los próximos días Litarán a su nueva familia Tan cariñosa Y comprensiva Y comprensiva Como la suya Siéntete libre De pasear por los pasillos Ven con nosotros Para almorzar O observa A nuestros hijos jugar Y aprender a su gusto Únete a los innovadores Donde los límites De la ciencia Se amplían O sea uno De los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado Por nuestros niños Ayudarán a crear Un futuro mejor Ya lo verás Pepe está muy guapo Tío el capítulo 3 Me acuerdo Y se sacaba la churra Flipando Mañana sintiéndote infeliz Por donde estás O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Feliz de escucharte Hostia Y si regresas Años más tarde Esa soy yo Esa soy yo Descendiendo a la oscuridad Y al polvo What? Descubriendo que todo Lo que te espera Son horrores Incomprensibles Cada uno Hambriento De tu regreso Ansioso De poder encontrarte No puedo moverme Te sonrían Desde una sombra Con la boca llena De dientes Carne Y plástico Observando Y esperando No puedo apartar la vista Para recibir una calidad Bienvenida No puedo O tal vez No te dan el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo Que dejaste No me jodas Que ahora Es suyo Bienvenido A casa Hostia Hostia Oh 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 my god Dios No corre No corre Oh my god Oh my god Que cojones What 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 Ay que mal rollo Me desperte What Tío Que genialidad de parte Me ha flipado Me desperté Me desperté Wow Que suena 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 como alguien dibujando Hostia tío Que cojones Muchas gracias Pebe Por esos 12 mesacos Un año ya Pebe Muchas gracias Soft horror del año Buah eh Yo Yo creo que Ya esto no es soft horror eh El capítulo 1 y 2 Puede Pero esto Hostia Toda esta parte Joder Soft horror Mis narices Sabes Se ha puesto Muy oscuro El capítulo 3 Está muy 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 guapo Hostia Ha sido muy guapo Lo de Lo de La televisión Y lo de En plan Tu conciencia Hostia Mami No va Vale Pues Arradar el generador Chicos Uuuu Ok Ey Esto no es como El El boxy Boo Mira puedo mover Las cajas Uuuu Vale Esto es Zona Puzzle Zona De puzzle Ey Daddy Ya El bebé El bebé No se Hablar Aún No hay otra Vale Tenemos Un medio sol Ahí Y medio sol Aquí Para abrir Luego la puerta Gigante Habrá que ir Por abajo Coming Que pone Hay un mensaje Coming Back Was A mistake Haber regresado Ha sido un error Ah Muy rojo Tío Ey Ey Esto es una referencia A ruin O que En ruin hay que hacer lo mismo Tío Quitamos los escombros Con un coche Ah pero este es de cuerda Tú pero si entro ahí Me voy a volver a quedar dormido Ay 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 Ahí Este era más fuerte Muerto Hay que apagar el gas Antes Vale Vale Tenemos la máscara Que pasa Que pasa Dale Se ha bugueado Se bugueó Primer bug Primer bug del día Ah no Porque ya hemos hecho el puzzle Tiene sentido Ok Que gaseo Me estoy dejando algo Me estoy dejando algo Ah puedo ir por aquí No No Me estoy dejando algo Oh Ah no Me estoy dejando algo Oh yeah Está escondido Entre los escombros Ok Vale Estamos en uno De los lugares Indicados Vale Vale ¿Puedo abrir esto? Sí Ok Ok Vale 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 Así no estoy Es el principio Vale Pues por aquí Hay algo Una ventana No puedo hacer nada aquí Esto ¿Puedo apartarlo? Oh ya Vale Ventilador ¿Puedo ir por ahí? Si puedo Este tan oscuro Me pierdo un poco Ok Una cinta gris Una cinta gris Vale Una cinta gris Creo que La luz de la interna Tiene que hacerla más grande Aunque creo que Como tengo el fob Tan grande Eh Se ve así Me parece que el fob escalara ¿No? Otra vez con la linterna Un poco Eh ¿Dónde narices Está la cinta? Es que Luego me la salto Y me echéis la bronca Epa Te encontré ¿Qué pone chicos? ¿Cómo se llama? No tengo ni idea Oh Eh Ah Pone el título y todo ¿Puedo girarlo? No Reporte 1322 Vacío Es como marrón ¿No la cinta? El sujeto está estable Designado 1 3 2 2 Abnormalidades Neuronales Claras Detectadas En su última revisión A pesar de ser irregular Lo extrajimos De hogar Dulce hogar Antes de apagar Las luces Para probar ¿Qué le haces a mi amigo? Eh ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Kevin está enfermo ¿Por qué te lo llevaste? El Sí Kevin está muy enfermo Demasiado enfermo Queremos que se mejore Pero solo va a mejorarse Si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado Y si descansa apropiadamente ¿Crees que se va a mejorar? Así será Somos buenos en lo que hacemos Prestamos atención en la escuela Aprendimos Y dormimos cuando lo necesitamos Como tú lo necesitas ahora Diría yo Vamos Volvamos a tu cama Ok Fue un placer conocerte Joseph Y te prometo Tu amigo estará bien Joseph Jostar Cuando vuelvas a verlo Nunca habrá estado mejor Ok Me estoy diciendo que me he dejado notas Pues puede ser Qué grande el Kevin Tío Está muertísimo Kevin muertísimo Puzzle Uy va El gato ¿Puedo abrir esto? Vale El puzzle está por aquí Y también está el gato Poppy Si la internet fue lo más grande A lo mejor Oh Help A lo mejor no me saltaba tantas cosas Está tan oscuro Solo veo el centro de la pantalla Estoy por subirle el FOB Porque me está mareando ya A ver cómo se ve esto Con menos FOB Vamos a ponerlo 80 A ver Pues se ve con más FOB Pero Me marea menos La linterna Bueno Es más fácil perderse No sé Mira lo voy a dejar en 90 Creo que debería haber puesto La linterna más grande El aro Está muy pequeñito Para mi gusto Me marea un poco Escaleras para arriba ¿Qué gusto que es? ¿Alguna mansi youtuber o qué tío? Es enorme Es enorme ¡Momi! ¡Momi no! Quita Kisi ¿Kisi? ¿Kisi Missy? Kisi ¿Kisi? ¿Kis? ¿Qué hace? Está mirando una niña ¿Es ella? Es su ¿Esta niña es la que está dentro de Kizzy? Wow Ok, nos vemos ¿Están luego? Supongo Que sierra rara Vale Una batería Necesito otra 0% power Noche Otra batería Ah, ya sé Por aquí No, espero, estoy perdido Esto es súper grande, tío Escóndete, escóndete Ten cuidado Vale ¿Eso es humo? ¿Eso es humo? Sí, había como un humito, ¿no? Madre mía Esto es enorme Esas literas, tío Aquí es donde dormían los niños, ¿no? ¿Por qué has regresado? ¿Por qué has regresado? ¿Yo trabajaba aquí? ¿Aquí? Ok Mira, la sala de arriba ¿Cuántos pisos tiene esto, tío? Una pantalla ahí arriba y todo Es como un alt, chicos, esta zona Me perdió ¿Dónde hay que ir? Me han tirado la estatua de Katnap ¿Por qué has regresado? Todo lleno de dibujos de niños Cunas Juguetes muertos Moridos Vale Vale ¿Qué hay en este agujero? Bueno ¿Estoy más perdido? Por aquí Ah, vale Esto es donde quise Ok ¡Guau! Vale Hemos hecho un puzzle Podemos subir Mira, este niño es famoso, ¿eh? Yo estoy a cinco fotos de él ¡Hoy va! Un jugo ¿No puedo pasar? No puedo Un espejo Vale, eso es para abrir puertas Por aquí tampoco puedo pasar Vale Dios, todos los muñecos empalados, ¿eh? Vale Vale, esto es lo que estábamos viendo desde la ventana de antes Madre mía, voy a quemar la mansión, tú Sería una buena cosa hacer, ¿eh? Tal vez Incendiar todo esto e irse de aquí No sé por qué no se le ocurre esa brillante idea Al protagonista Vale ¿Qué son? Vale Tenemos al cerdo Hola Soy Piqui Piqui A comer Carne asada Deliciosa Pollo a la parrilla Riquísimo Elefante Te he buscado Miam Bro, tío Son tus amigos ¿Unicornio al vapor? ¡Oh! Sigo con hambre Hey ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? No Un grito de muerte Hola No Casi Tengo muchos caminos abiertos ahora mismo No sé ya ni por dónde ir Vamos a ir por aquí Mmm Vale Si pone que está guardando es que vamos bien ¿Cinta? Vale Una cinta verde, chicos Hay que encontrar una cinta verde Yo intento coger estos documentos Pero no me deja con la E ¡Eh! Un libro de Poppy Una cinta verde Una cinta verde I don't know Vale Aquí hay que poner energía Por aquí no puedo ir ¿Dónde hay que ir? No lo sé Una cinta verde, tío La cinta siempre está cerca del reproductor Pero ¿Dónde? ¿Dónde? No hay una idea Una cinta verde No sé si tengo que ir abajo Si tengo que ir para atrás Si tengo que buscar algo aquí Chicos, la cinta está en esta sala Se me ha dormido la pierna Ah, mi pata No sé Hasta luego el IWET No sé si voy a volver, tío Estamos que van para encontrar una cinta ¿Sabes? Hay mucho objeto en pantalla Vamos a ver Que hay aquí Vale, esta es la parte de abajo Ah, vale He abierto esto Ah Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Help Madre mía, tío Que zona más liante Todo es igual No sé dónde hay que ir ¿Dónde estoy? Estoy por ahí Por ahí no es Ah, por aquí tal vez Parece O aquí ya ha estado No lo sé Sí, aquí ya ha estado Sí, sí, sí Esto es lo del agujero Ya hemos estado aquí Igualmente Ya la vio Solo está ciego Ando medio ciego ¿Pero de qué, eh? Tengo que agarrar De algún cable No hay ninguna cinta verde Ah, porque tengo la mano equivocada Ah, vale Ya, ¿y ahora? Tampoco es dónde meter la mano Yo quiero mi cinta, tío Quiero saber dónde está Mi pinche cinta Ahí en la luz ¿Dónde? Joder Tío, yo no voy mirando al techo Yo voy mirando al suelo No, hombre Ah, no Que quiero, que quiero encontrar la cinta Ah No Uh Y la cinta ¿Dónde está? No sé Está aquí dentro ¿Dónde está la cinta? No Tío, es que el juego tiene tantos detalles Que para encontrar tú la cinta Oh, la cinta Samuel Samuel El último día de Samuel Lee Tío, es que el juego tiene 500.000 detalles Es muy difícil encontrar algo ahí No brilla ni nada la cinta Ah, pues dice que está en todo Pues claro Nunca se perdería en esto ¿Quién es, señorita Brooks? ¿Quién se va? ¿Quién se está pasando? Esta semana El Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee Nuestro White Ahora, antes de que se vaya Démosle una última despedida a Sam ¿Listos? Conmigo Uno Dos Tres ¡Adiós, Sam! ¿Son antilos? Se lo ha comido el bicho Vale Y ahora Estoy encerrado Por aquí No Buah, tío Qué lío Hay una batería No, no cabe ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No Pues... Ah, vale Por aquí Por aquí Ah Vale No No puedo subir Vamos Un laberinto Uh Catnap ¿Hay algo aquí? Antes de que el catnap se me coma Esto es como un laboratorio Hay Papeles y Frascos Erlenmeyer Un hospital Laboratorio Raro Tu abuela No quiere que le quiten la batería No quieren que le quiten la batería I live to serve Our angel of Salvation Yo vivo para servir a nuestro ángel de salvación Mil seis Supongo Coming back A ver Este es un error Ahí va ¿Ya está? Gatito Buah tío Me está rayando mucho esta zona No me gusta Eh, esta zona es nueva Es la parte que está cerrada Ayuda Escóndete 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 El cielo es el límite Descansa un poco Puzzle ¿Y esto? Más puzzle Hay que enxergar dos cosas Vale Y hay que enxergar tres cosas Vale Vale Y aquí hay que meter una de las baterías Ah Poquitas las cosas Vale A ver Vamos a abrir la puerta a las escaleras Vamos a poner Aquí una luz No, no llega Oh, sí que llega Ay ¿Qué? Es que es el gato tío Bueno, es el gato de hecho Oh ¡Vamos! Vamos, saco Un abrazo al día Aleja a los monstruos Dos abrazos al día Hacen una linda vida Abrazos para siempre Abrazos sin parar Te abrazaré hasta que explotes Los subtítulos dicen otra cosa Un abrazo al día Aleja a los monstruos Ok Vale, ya esto era para el coche Y el coche me ha abierto algo nuevo El coche me ha abierto este pasillo Escóndete Escóndete Hola, hola, hola Escóndete Cutnap Estas son como decorativas o algo Aquí dentro hay algo con sangre Oh my god Gas Ventilación Ok Estoy en otra sala Puedo quitar la máscara Teléfono Estoy enchuminado, eh No sé dónde está esto, tío Oh Vale, una batería Y muchos bichos ahorcados y empalados Lo típico Vale, y esto es donde se estrelló Vale, 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 vale Tremendo mapa Más Complejo han hecho, tío Aquí hay una batería Vale, y la otra batería arriba Donde el pinche gato Una ventilación Oh La ventilación ¿Para qué es? Creo que por aquí hemos venido antes ¿No? Ah Oh Bueno, es para volver Creo la ventilación Hola, chuleta Ya Vamos a coger la energía Uy, ¿por qué ahora no se giró? Porque Porque quita la energía De un lado A ver Ah, pues no sé No sé, ya no me mira No sé por qué Vale, me sirve ¿Era por aquí? Sí Ah, porque le fui por la espalda Estuve aquí perdido Como 20 minutos Es que menudo lío Es un laberinto esto, eh Yo Tengo más o menos Buena memoria Para ubicaciones Listo Vale, podemos abrir ya la puerta La puerta grande Vamos a ver que A donde para todo Generador Por fin, tío Madre mía Qué zona, eh Vale, este es el puzzle Que habíamos visto antes Bueno, todo estará Pero 20 minutos Pero el puzzle son 20 minutos Pulsa E para usar la torreta Bueno, 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 bueno ¿Y esto? Apunta la torreta Al polvo de energía Y tira de la palanca Vale Vale Vale, ahora se ha abierto esto Vale, aquí a donde hay que disparar Para arriba Uh Qué complejo ¿Y qué hay que hacer aquí? No sé Vale, eso ya no lo puedo girar Hay que bajar esto ¿O qué? Estoy un poco perdido No sé A dónde hay que ir O qué hay que hacer Oh No Pero aquí cuál es el puzzle No, no Ah, vale Que hay otro ahí arriba Vale 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 Este está apuntando al de arriba Y este está apuntando al de abajo Vale Eso abre eso Pero claro Esto no puede apuntar ya ahí Ah Que hay otro cañón ahí Ah, vale Ah, vale, vale, vale No había fijado Y ahora como Ahora tengo que esperar A que esto se vaya solo ¿Cómo? Ah Tengo que hacerlo con los dos His ass Is not thinking Ah Muchas gracias Kumini Por ese prime Brain empty total, eh Muchas gracias Kumini Completamente Empty brain Tengo que activar los dos Pero uno me desactiva El otro Nada Empty brain Un Bueno Quince Tengo que One single brain cell Y no se da cuenta Pero me estoy dejando algo Es que no la verdad es que te están chivando Lo que puede ser es este tío Ah, esto no puede girar No ¿Y esto? No, tampoco Tienes algo con los cañones, ¿no? Bueno, no sé Este empanadísimo, ¿eh? ¿Así? No, esto no cuenta Es buenísimo Pero entiendo ¿Qué es esto, tío? Tengo que detener los dos Y uno me apaga el otro No entiendo ¿Qué es este puzzle, tío? ¿Qué es este puzzle, tío? No entiendo ¿Estás haciendo una pista? ¿Qué es este puzzle, tío? Si no hay nada que hacer Estamos perdidos, ¿eh? Pero voy por un buen camino, ¿no? Hace un parkour, ¿no? Tío, ¿qué es este puzzle, macho? Me estoy dejando alguna mecánica Me estoy olvidando de alguna mecánica No entiendo No entiendo No entiendo, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada Tío, pero ¿Qué es esto? Vale Esto me levanta esto Pero es que esto No llega a ningún otro lado No puedo levantar No puedo levantarlo Esta no No entiendo No entiendo ¿Qué brain de AD, gente? Ah, claro Siete minutos Dice Pero esta persona No tiene sentido Tío Hace algo con esta mano Apunta la torreta Al poner energía Y tira de la palanca G.exe No responde ¿Qué es esto, tío? Brain de AD No sé No sé No entiendo No entiendo Año En la cara ¿Tiene nose Trabajar Yes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi no va Tío, ¿para qué van a hacer girar esto si solo hay un lugar al que apuntar? ¿Tiene sentido, tío? Jeje, mira tu voz Nada, tío, no lo entiendo Perse, tío, lleva aquí media hora, no, no, quiero hacerlo sin ayuda, tío ¡Aaah! ¿Qué es este puzzle? ¿Qué es esto, tío? Tío, verse, hace como dos horas o tres cuando salió todo el mundo streameándolo y yo no podía Me he quedado en plan, pues yo también quería jugar Ahora ha llegado tarde, todo el mundo se lo ha pasado No creo pistas ¿Qué es este puzzle, tío? Tengo el cerebro derretido, eh Está muy guapo, está muy guapo Capítulo mejor que el anterior ¿Qué pasa? Uy Esto no está bien puesto Tío, estoy haciendo lo mismo en bucle No, no entiendo absolutamente nada ¡Ah! ¡Tengo que poner! ¡Aaah! Creo que lo pillo Ah, vale, ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo No, no, espérate, espérate Creo que ya lo he entendido, creo que ya lo he entendido ¿Así? No, estoy gordísimo y no bajo esto Con mi culo ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Tío, no había visto eso Joder Tío, no lo había visto Estoy cieguísimo, tío Antes me dio la luz en una cinta Joder Joder 176 El torso Tío, siempre de gas En todos los capítulos, eh ¿Qué manía tienen, tío? Con poner el humo ese Yo también muy ciego, no veo nada ¿Qué pasa, tío? No me entro al culo Joder Ah, vale Estoy muy cieguísimo Me aplasta, eh, ya ves Vamos Ya estoy No estoy Vale, me he olvidado del mapa, tío ¡Ay, es el inicio! Ah, claro, ya tengo el generador Ya me puedo ir a... Ah, por aquí Ni me puedo... A terminar, tío El puzzle del gas Para matar al gato Bueno, yo creo que el Oli ese Tiene más mala pinta El Oli ese... No, no tiene buena pinta A ver, me va a llamar ahora, tío Siempre Muy pesado, tío Ya verás ¡Ay, el gato! ¡Ah, no! ¡Es Jui! No, no ¡Basta! No hizo nada malo Vinimos aquí a ayudar ¿Es que sí? Sí, es que sí Te hallamos gracias a su ayuda ¡Qué guay! ¡Ah, qué chulo! Le doy un puñetazo a Poppy Me ha mantenido aquí con ella, eh Me ha secuestrado Le debería dar un puñetazo tú a Poppy Me tiene que ser secuestrado tú Estarás bien Nosotras estaremos bien La colleja le cae, eh Ahí va Me ha secuestrado Me ha secuestrado en un bamban, ¿o qué? ¿Pero no tengo que hacerlo del gas? No, eres mi secuestradora Que nos torturaron No actúan solos Son discípulos del original El prototipo El... El 6 ¿Haces los honores? What? ¿Qué... Quién que haga? No sé qué va a pasar Tengo un poco de miedo, eh ¿Esto puede llevarme un documento? No, vale, le doy Oh, vale Eso era el generador Ok El prototipo ya sabe que vamos a llegar Si intentas escapar Te matará antes de que llegues a la puerta principal Por su culpa, estoy atrapada en esa... Maldita caja durante tanto tiempo No tienes idea de las cosas que ha hecho Te quiero ver el prototipo Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Bueno, entonces sabemos que el prototipo Va a estar más vivo y coleando al final de este capítulo Mataste a Kagi Mataste a Mommy Me liberaste Tú eres perfecto para esto Ah tío, baby vibes, eh No me ayuda de nadie El es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra ¿El último? No podemos quedarnos Mantente a salvo Oli te llamará ¿Qué es Oli? Ala Oh 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 No Otro vez todo, no No veo nada Que me ha matado Yo que se Nah tío Esto es una estafa ¿Dónde estoy? Estoy pues mayor al promedio No lo entenderíais Gente Cuántas veces me muerto caíndome A agujeros Te caíste al lugar sin salida Por hacerte el chulo Solo me he tirado en un agujero A ver vamos ¿What? Pues Estoy aquí eh Oye estarás bien Nosotras estaremos bien También pueden haber puesto Un guardado automático ahí tío Para la gente como yo ¿Se ha sacado del culo una linterna? Bueno 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 ¿What? Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron Ya lo has dicho eso Vale pues ahora hay que volver a lo del gas O sea no vamos a entrar a todos los edificios Me hubiera gustado poder entrar a todos los edificios Estoy dentro de Kizzy Oh my god Oh my god Que cojones Creepy ¿Qué? A la verdad estoy literalmente dentro de Kizzy Principal Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja Durante tanto tiempo No tienes Idea De las cosas Que ha hecho Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Todos te vimos Lo capaz que eres Estoy dentro de Poppy Estoy dentro de Poppy Vale Ok Vale pues vamos a la salida No puedo entrar a ningún otro lado Bueno parece que podremos en un futuro Son muchos lugares Son mira uno y hay cinco Oye oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Y también activó la energía de reserva del domo Ahora el plan es bastante sencillo Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Primero Tienes que volver hacia el edificio de hogar dulce hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado Cerca de la entrada Tómalo Y conéctalo bajo la estatua Ya ¿Cómo? Lo entiendo ¿Por qué ahora tengo que ir ahí otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Cómo fue gracioso? ¿Pensabas que había que volver aquí? Se te está ojeando ¿Por qué vives ahí? Uy Mierda mal No era el lore Que tenía que volver a poner la energía Y volver a hacerlo del gas Ahora porque tengo que ir otra vez Al hogar dulce hogar De las narices No entiendo tío Este juego es absurdo No entiendo tío ¿Y ahora? ¿Cuál es mi tarea? ¡Qué pita! ¿Qué hay que hacer? Cuatro anuncios ¡Qué cable! Aquí abajo otra vez Vale, sí Uy, está roto todo ¿Qué ha pasado? Han roto la máquina ¿Qué hay que hacer? ¿Aquí? Un cable al lado de la puerta Llevalo al centro del mapa Donde te dan las llaves ¿Un cable? ¿Dónde? ¿Qué cable? No tengo cable aquí en la puerta Ah, sí que hay Mira, ahí tiene físicas y todo Moderno Vale ¿Y lo pongo aquí dentro? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí No Aquí Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador Que encendiste dentro de hogar Dulce Hogar? Sí Bueno Era un generador de respaldo Para ese edificio Y cada edificio Debería tener uno Ahora que ya tenemos La energía de hogar Dulce Hogar Funcionando en el centro Entonces ya hicimos La primera mitad Ah ¿Pero a dónde vamos ahora? ¿A la escuela? Todo es muy peligroso En la guardería Y en especial Esa casa de ahí Uy Creo Que la mejor opción Sería la escuela Catnap suele dejar Ese lugar en paz Ya te mando la llave Enredo el cable Para ahorcar a quien No sé Entrar ahí Vale Pues vamos a la escuela Chicos Let's go back to school Vamos a la escuela Pues aquí podemos ir a más edificios Qué bien Mira hay más cables Es que no tenía todo el lore Mira planetas Chicos ¿Os sabéis todos los planetas? Del mundo Ay Qué susto Tío Le doy la de fe para la interna Tío Eso es la tierra con la luna Eso es Saturno Eso es la tierra Dos Eso es Júpiter No ¿Cómo se llama el planeta azul? ¿Neptuno? Neptuno ¿No? ¿O tenía otro Otro nombre? ¿No es Neptuno? Urano ¿Urano? Urano Que va Es Neptuno Neptuno Es Neptuno Es Neptuno Urano tiene un Un anillo Neptuno Neptuno ¿Qué va a ser morado? Es Urano Reglas de la escuela Presta atención Haz los deberes Juega justo Respeta la autoridad Quédate en tu asiento Hasta que suene la campana ¿Por qué suena esta música? Tampoco Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro Vale Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte De ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu ¿Cómo? La hora del joy Of creation Les habla la señorita de light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados Hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos Sin su pase Me llevé algo sin querer Quería tocar el piano Está la profesora Y me he llevado una nota Nota 1 ¡Guau! Ostras, toma ya Hace tan solo Pocas semanas Fue la hora de la alegría Hoy Sol y silencio De la escuela No creo que nadie aquí Sepa qué hacer En los pasillos Ausentes de niños Los murmullos se oyen Como si fuesen gritos Los demás maestros Y yo Nos sobresaltamos Constantemente Tendremos que acostumbrarnos Algo trabó la puerta principal Esta mañana Y no hemos logrado Abrirla Eh... Ok Vale Me entiendo No Un momento LATAM Gente ¿Qué le pasó? Ok Joy ¿Nada aquí? Bueno, luego aquí va a haber El puzzle Para pasarse el juego Y yo no lo estoy viendo Help Help Ah, es la misma sala Ok Descubrió energías renovables Pues no sé Pues no sé Por aquí Hay una Bifurcación Yo no sé Qué notas se puede coger Y qué notas no La notación es que se pueden recoger Deberían tener un brilli Vale Vale, juntamos dos baterías Ahí hay una Encerrada en la cárcel Vale Por aquí ¿What? ¿Es una niña? ¿Es una niña? ¿What? ¿Una niña? ¿Qué hace aquí una niña, tío? Espera Te reconozco ¿Es esa niña? Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? Hola ¿Cómo estás? Vivo ¿Eh? ¿Barbie? Ah Barbie dice Que buscas a los trabajadores A CapNap No le gustaría eso Mejor vete Por tu bienestar Ah ¿Qué? No hay nada aquí Una cinta No tiene título esta cinta No Es amarilla Voy a la linterna Ok Ando un pelín perdido, eh Pero no pasa nada, gente Que tenemos otro camino Mientras sean caminos abiertos Vamos bien ¿Lo ves? Una batería Help Aquí piden mucha ayuda A todos, eh Todos piden mucha ayuda Y nadie me ayuda a mí Una batería Si me salto el reproductor No lo avisáis Sé que estoy medio ciego Hoy estoy un poco Y no ya juega Ah, y por aquí va a ser ¿No? ¿No? Vamos Y la otra batería No sé cómo entrar ahí Está detrás de unas verjillas Va a estar aquí, ¿no? Obviamente Eh, puedo ver el mapa Desde aquí Está bugueado Que de lol, eh Vale Por aquí llegó la otra batería That's pretty obvious Si sigo ¿Qué hay? Recién llegó ¿Cuánto llevan? No sé Mucho Llevamos Lo que Ahora mismo Esto ya sería Para pasar Es el capítulo 2 Y creo No voy ni por la mitad Se me da un juego A la mitad Pero no No tiene pinta Parece que esto va Para largo No me está gustando We have the power ¿Por qué no va mi linterna? Que susto me ha dado tu madre La de esto Cinta Esos niños Por favor Dime dónde están Están En el mismo lugar Que los empleados No Están a salvo Sí ¿Puedo verlos? No Y eso fue todo No me dijo nada más Seguro porque sabía que los mataría todos Wtf Esa es la de antes Tío Uy la niña Ay Dios mío Vale Falta una batería Para esta puerta Vale Aunque hay cosa para conducto Tenemos otra nota Nota 2 ¿Notas 4? Me he saltado 20.000 notas ¿Va en serio? Me he saltado 4 notas ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde me las he saltado? ¿Y por qué ahora no veo nada? Tío Es que es lo que os digo Todo el juego está lleno de notas Vale Tengo ¿Esta es la 2 o la 3? La 3 Vale La 2 Tiene que estar antes Busquémosla Nota 2 Nota 2 Nota 2 ¿En qué lugar pondríais vosotros una nota 2? Yo la pondría aquí La nota 2 ¿Sabes? La pondría como por aquí Mira Esta es una buena zona para la nota 2 Pero no Nota 2 Esto es demasiado temprano ¿No? ¿No? Ah, aquí está la nota 2 Tienen que estar aquí ¿No? Es el perfecto lugar para la nota 2 ¿No? Nota 2 Nota 2 Nota 2 Nota 2 Vale, veamos Hoy alguien tocó la puerta Hay una respiración Sea lo que fuere Nadie contestó cuando pregunté quién era Pasé horas Hasta que volvió el silencio Pensando si se trataba De lo que nos encerró aquí Creé un arma con cosas Ah, la bola de pinchos esa Lápices y reglas Y cinta Y cordeles La llamé Barbie Es burda Pero si esa puerta se abre No me encontrarán con la guardia baja Días sin comida Los demás discutían conmigo Sobre qué Sobre lo que quedaba Empezaron a mirarme de reojo A juzgarme Bloquearon la entrada de la cocina Con sus cuerpos Me parece que querían Que yo muriera primero Mis entrañas rugen de hambre No puedo pensar en otra cosa Que en comida Apenas tengo fuerza Para levantarme del piso Pero Barbie me habla Ella me da fuerzas Descubrí Que si me quedo quieto Completamente quieto Todos pensaban que estoy muerto Pincho Dice que Necesito comer Y que los demás maestros Nunca deben Verme Llegar Lo que sea con tal De callar los rugidos Me queda un poco igual Después de todas las notas También os digo la verdad Me queda un poco igual Pero vale Veamos cómo sigue Una película No puedo hacer nada Con las películas Ah no Son luces Vale No hay nada aquí Bueno Esta solo es para notas Solo Eh Por aquí Vale Hay que abrir esta sala Pero cómo ¿Dónde hay un panel De radiactividad? No sé Me estoy dejando Ah claro Me estoy dejando un tubo Aquí Vamos ¿Hugui ya apareció? Sí Nightmare Hugui Literalmente Mal asunto No te enseñaron A escuchar ¿Cierto? En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también Gritas de dolor Como ellos Muy pronto Lo sabré Señora Está chalada ¿Y ahora qué? No es por aquí No puedo volver ¿Cómo salgo? ¿Y ahora qué? A ver gente Dejen paso Que estoy ciego Esto está cerrado Lo otro está cerrado Aquí no me puedo agarrar nada Tampoco Eso no va Me estoy dejando algo en el suelo ¿A que sí? Una nota ¡Va! No me voy a la silla Por aquí No 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 ¿Que me estoy dejando? Ah vale Puedo tirar cosas Como rápido Rápido Mientras no venga La psicópata Esta ¿Cómo se llama? Vale No me acuerdo ya Uy entonces Vamos a buscar una cinta De color Nada Esto no es una cinta Daylight Daylight No Vale ¿Qué? Para comparar Una vuelta entera A la tierra Son 40.000 kilómetros Nada Es mentira El hueso más pequeño del cuerpo Es el estribo en tu oído Pero Si se daña Podrías perder la audición Me va a gritar ¿Quieres aprender más sobre los órganos? Presta atención en clases Hola estudiantes Búsquenos a mis hermanas y a mí Para aprender cosas Parece que vaya a hacer algo Raro en cualquier momento Tío Mal Mal espinada Tío ¿Qué es esto? Otra nota Tiene como dibujitos Ah no Lo lamento Tenía que comer Tenía que sobrevivir Me los comí Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo ¿Qué cojones tío? Vale Ah es un puzzle Uy Uy Matró No Mira el arma Mira el arma Ay Dios mío Que le pasa en la cara Ay Tu abuela Es como el Coilhead O como los Fallen Endos O como los Weeping Angels Fiel es un número No tío Se comió a todos Ay Dios mío Hasta luego Ay no Hasta luego no Que loco eh La mecánica que nunca falla Uy Cuidado Hasta la próxima Ah y ahora que eh Si si ven 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 señora Venga Venga Uy cuidado No puede no No Ah que pringada Ay Traposa Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa No seas egoísta Vale Venga Si es trampa O sea no es trampa Venga va No somos egoístas No es trampa No somos egoístas 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 Alá, ¿ahora qué, chula? Alá Sí, sí, que en el último día es mejor Fea ¿Cómo? No, esto no es posible Esto no es posible Yo así no puedo Estar atento, ¿eh? ¡No me he movido! Ay, Dios mío Tío, fea es Es el monstruo más feo del juego, ¿eh? Ay, es que Con lo que a mí me gusta mirar las cosas Con esto no puedo mirar nada, ¿eh? Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós 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 No mames, me he perdido Señora Señora Te la veo Ahora que Está fuerte Señora Señora El mueble Se me hace trampas Tío Señorita Es usted Feísima Ay no, me dio la vuelta Te ríes Eh, que te veo Ay Dios mío, está en mi espalda ¿Cómo que dos? Ay no Ay Dios mío Es tu señora Ay, que asco he dicho el odio, eh La señora La señora Es que tío Otra vez aquí Otra vez aquí Tío No, perra ¿Decer la puerta? ¿La que es chula? ¿Va, esto es de chila? Lo tengo Lo tengo Lo tengo Esta parte la tenemos dominada La señora Vale, está ahí Vale, aquí hay que usar como dos a la vez Tío Esta parte es diabólica ¿Aquí hay una? Y la otra Vale, la otra está aquí Madre mía tío Help Sí, ya Madre mía tío Qué bicho más feo, eh Oh Dios Señora Señora Que le estoy viendo Madre mía Señora ¡Ah! ¡Ah! Mira señora Está pasando, eh Oye tío Oye tío No puedo tío No entiendo el lore ¿Esta qué es? ¿Una niña rebelde? ¿Qué coño es esta tío? ¿O es la profesora? Ah Ahora qué, eh Niñata ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Oh! ¿O no? Sí, sí, ven por aquí, ven por aquí ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, tío, eh! ¡Señora, te estoy viendo! ¡Te estoy viendo, señora! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Se canso de jugar! ¡Restrain de tu madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Señora! ¡La señora! ¡Ah! ¡Se le cae la pierna! ¡La señora! ¡Se ha muerto la señora! ¡No! ¡Nota 6! ¡Oye! ¡La puerta se abrió y escuché que algo entraba a la sala junto con Barbie! ¡Nos topamos con Catramp esperando todo este tiempo, toda esta agonía! ¡Fue él quien nos encerró! ¡Lo sé! ¡Quería matarlo, pero sabía que no podía hacerlo! ¡Parecía extremadamente feliz! ¡De ver que solo quedaba yo! ¡Hicimos un pacto! Ahora nos cuidaríamos entre ambos Informaríamos todo lo que veamos el uno al otro Y a él Eh, vale ¡Maldita señora, tío! ¿Qué es esto? ¿Una salchicha? Soy Hoppy Hopscotch ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? No ¡A las 3 conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja! No llegamos muy alto ¿O sí? No ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No Aún no llegamos Mira ¡No vamos a parar hasta llegar a la luna! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Salta! ¡Salta! Todos están locos ¿Es Dark Spring? ¡Es verdad! ¡Es Dark Spring! ¿What? Dark no me gritas así, eh ¿Esta salchicha? ¡Es una mano! ¡Mano salchicha! ¡Uy va! Toma ¿Qué disparo? ¿Bolas de fuego? ¡Hala! ¡No! ¡Dark! ¡Qué guapo! ¡Fire in the hole! Es verdad Es la cara de Fire in the hole La profecía se ha completado Vale Uy Estamos en Zona de cueva ¡Vamos! Hmm Hum ¡Epa! Estamos en la cueva Qué guapo Oh, cinta roja Aquí, monos naranja Eh, Stuart Stuart y Rich Es como ruin Estúpido elevador de porquería ¿Pasa algo, Rich? Nada, nada No sé, Rich Entreguemos este cargamento y vámonos ¿Sabes quién es, no, el Rich? ¿Dónde? Cuando ves el mundo No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No, nunca me gustó la idea Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad En vez de tantos focos y cielos pintados? Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños ¿No es eso? Perdón, Stuart ¿Perdón? Ese no es el Rich que conozco Bueno, trato de no ser tan grudoso Ah, qué Rich Mi esposa dice que soy un amor, pero que debo controlar mi temperamento Así que, lo hago por ella No eres como el resto, Rich Eres un sincericida Pero, siempre me ha gustado eso de ti ¿Sí? Esto es el drogo de las cajas Eh, en los dos pocos ¿Sabes, Rich? Con mi jubilación acercándose Me han estado presionando mucho para que elija mi reemplazo Estaba pensando en dártelo a ti ¿De verdad? De verdad Nada oficial todavía Pero, creo que hay un tipo decente detrás de toda esa terquedad Un hombre honesto y trabajador Si es que tengo razón Diría que tus posibilidades son buenas Guau Yo... No sé qué decir Solo que... Me alegra que no todo el mundo me ode aquí No todos, Rich No todos Ok Eso fue raro Vale Huevita Qué guapo, eh Momentos ruin Área de trabajo Work area Ah, por aquí Eh... Hay que ir ahí abajo Wow Tengo piernas fuertes, eh Yo pudres más arriba Esto es para Succionar energía No veo Vamos ¿Qué? ¿De sentido? What? Vale, eso ha sido muy absurdo No me jodas Qué narices, tío Qué absurdo, ¿no? O sea... Era concreto venenoso Algo eso No entiendo O sea... Me muero por tocar el cemento Pero no me muero por quedarme de 10 metros Eh... Ok Lo que tú digas ¿Cómo se sube ahora? Me muero por tocar eso ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿A dónde hay que ir? Madre mía, tía Esta parte... No han testeado mucho, eh Eso es lo menos intuitivo que he visto en mil años A lo mejor es que no hay que ir ahí abajo No hay que ir ahí No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué lo metes ahí dentro? ¿Qué hay que hacer? Ah... Oh Ok Ok Vale vale pues vamos cables ehhh hay que disparar? no ah ok vale oh no ahhh otro puzzle vale ehhh uff uff que pereza ahhh de este puzzle vale a ver eso va ahí que eso va aquí que esto va aquí que esto va aquí que esto va aquí y esto va aquí y esto va aquí perfecto va eh sería más complejo de lo que era la verdad ahhh ok lo que es este es más raro eh me gusta ya no sé ni por qué estoy aquí osea ya es que no sé que hago aquí tenemos que restaurar la energía para un cable para más energía para otro lugar para más cable para más energía para otro lugar para más cable para más energía para otro lugar para más cable para más energía y mover el gas y que luego alimentación y me mate a ver lo que hoy es cojones es como una amalgama de monstruos y tiene un esqueleto en la punta no, mil seis no es eso, eso es un altar o algo así, pero tiene un esqueleto me gustaría verlo de cerca, es el del trailer mal rollo el esqueleto ese tío, en la puntita quiero ir a verlo desde más cerca tío me gustaría mucho verlo desde más cerca más adelante puedes verlo no llegaste a ver porque tuviste la puerta muy rápido pero si mirabas antes estaba catnap alabando el altar oh, que rabia que bueno ah, vale, que no pase pues voy guardando uy, un gatito hola que bueno uy, que, pero es un gatito era un kitten, pues lo ha matado gente, debería jaquear y ver el esqueleto es que luego no voy a poder volver y quiero ver el esqueleto evento canónico no, ya no puedo volver igualmente, no, no creo ni siquiera que, que me deje hackear esto, el juego, sabes? pero me gustaría mucho ver al esqueleto tío me gustaría bastante ver a ese esqueleto está hecho en un real 4 o en un real 5 el popi 3 cuál es? bueno, 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 mi disco duro tío, va a reventar o qué tío? tranquilo tranquilo madre mía por favor en el 5 seguro popi playtime chapter 3 propiedades detalles está hecho en un real 5.1.1.0 puedo intentar hackearlo pero... no va a funcionar porque el 5 está muy difícil de flotar y hackear y todo eso o sea, me gustaría mucho ver el esqueleto pero... sabéis está muy complicado si queréis lo pruebo pero no creo que me deje oye, me va súper lento el ordenador cuando está el juego este, eh? es como que me está consumiendo todo el PC el juego este tío es un juego que consume voy a intentarlo, eh? pero no prometo nada ojo lo logró señor? lo logré lo logré lo logré ah, sí, 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 que lo logré ah... oh, ya vamos a ver al esqueleto oh, no ah, sí, puedo verlo vamos a ver al esqueleto tu 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 tu... uh! tiene las manos atadas vale, y no hay esos ruidos es que no me dejó moverme con el nuevo LSD y las teclas de los sonidos están bindeadas a lo que me muevo mirad, están todos los critters el unicornio PJ Puga Pilar Y de hecho el esqueleto está saliendo de la boca De PJ Puga Pilar, mirad esto Wow Y no nada los ruidos, por favor Wow Mira, y está Huggy también Y Mommy también Está atada Es como que con todos los cadáveres Han hecho este altar Raro Que está como atado a la pared My god, tío, que creepy Es brutal, eh Wow Que creepy, tío Wow Mola mucho Mola mucho Mola mucho, tío Vale, está cargando No olvido de poner la HUD Ya está Uff Que va, ese no es mil seis Vale, ¿y qué hago con el... Ah Te reviento la cabeza Toma, tonto Ah, claro, no le gusta la luz Venga, vuelve ahora Feo Hola Hola Hola, soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Oh Te amo de aquí a la luna Oh Estoy loca por ti Oh Dark, tienes una rival, eh Sin ti estoy perdida Se está volviendo muy, muy, muy Llevo perdida un largo tiempo Muy turbio Por favor Llévame contigo esta vez ¿Cómo que esta vez? No me abandonarás ¿No? No, se está volviendo fan de Hello Kitty Hola Soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? Necesito una cinta morada O roja No lo sé A ver, la cinta está por aquí, ¿no? Todos lo sabemos Y la pinche cinta, tío Me la he saltado, ¿verdad? Y la cinta ¿Dónde anda? No está aquí Espera, ¿le he cogido? No Venga, tío Y la cinta ¿Dónde está? ¿Siempre está en la misma sala? ¿Ahora no? ¿Por qué? No está aquí Revisión de catnip Ok Este es catnip Experimental número 1188 ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok El niño Normalmente el Dr. Zoya se encarga de estas cosas Pero, ah, no está Digamos Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo Primero Bien hecho Oficialmente ya son cuatro años en tu nuevo cuerpo Y en serio progresaste mucho pequeño Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes O sea Dog Day Y Piggy Piggy Y bla, bla, bla Se sumaron a la guardería Tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto Pero mírate ahora Los niños te aman Y ese humo rojo Digo Es fantástico ¿No crees? Eh, su voz ¿Su voz sigue sonando así? Mi prototipo Va a salvarnos Teo Nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería Pero tú vives aquí Y el prototipo Él está en los laboratorios Esta es tu vida ahora Acostúmbrate Uuuu Hola Menuda voz más rara tiene el gato, tío Con que adora el prototipo, eh Oh my god Amigo, ¿qué luz? Madre mía Esto es como una sala del pánico o algo, eh Está sangrando la... Está sangrando en el labio Tío, me están rodeando Pollo, 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 pollo Ay, 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 no paran de venir Oye, oye Oye No, no me dan las balas No me da Vale, esto cuenta como que ya la he cogido, ¿no? Sí Ah, perra Ah, aquí arriba no llegáis, eh No, no llegáis Ah, qué pringados Mira los smiling critters Los smiling critters Ah, qué pringados Ah, qué pringados Ah, qué pringados Vale, hay que ir por ahí A cagar, tontos ¿Dónde están? Ay, Dios mío Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón ¿Por qué? Oh No Me parece que no están aquí Por abajo ¿Por aquí? Oh, yeah Guardando Oh my God El Daker El Daker XL, tú Ay, que saltan Fuera, 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 fuera Ay, Dios mío ¿Cuántos son? Ay, Dios mío ¿Cómo me? Oh Oh, yeah Oh, mames Ay, 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 ay Ay, ay, ay No me está gustando esto, eh No mames Oye, tío Venga Cagar Cagar todos Qué agobio, eh Ah, vale Ah, vale Ya vi por dónde es Vuelvete Feo Pone algo No ¿Y ahora? Vamos a ver Cagar todo Cagar todo ¡Suscríbete! ¡What?! Ok ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué parte más agobiada, ¿no? Uf Creo que es lo peor que he pasado, ¿eh? Los bichos esos, tío ¿Backrooms? Parece backrooms esto Ya, tío, me estoy dejando sala Ya no sé, tío Arriba no habrá nada ¿Egg? ¿O algo? ¿A ver el easter egg? ¿Why are you...? Otra vez eso ¿No easter egg? No, no, yes Pero, pero no puedo irme por ahí Oh... Oh... Vale, por abajo Vale, estamos en una piscina vacía Deja... Deja... Sal de mi hogar O... Aléjate de mi hogar, pone Tengo bichitos... Tengo bichitos... Velas... Es la parte más rara del juego esta, ¿eh? Pero... Pensaba que eran ojos, tío ¡Hala! Parecen ojos ¡Oh, Dios! ¿Viniste a salvarnos? Pero no queda que salvarlo No aquí Estás en la casa de Cadnap Ángel Estás en la casa de Cadnap Ángel Su hogar Millones de pares de ojos te miran Observan Aguardan Con hambre Solo quieren meterse debajo de tu piel Y devorar de pedazo a pedazo Llenar lo que está vacío en su interior Tío, se han partido por la mitad Esa... Cosa... Cadnap El prototipo es su dios Y esto... Es lo que le hace a los herejes Estos pequeños juguetes siguen a Cadnap para evadir este destino Y al cambio... Pueden comer Intentamos vencer el control del prototipo Soy... La última de las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¡Goooooooo! ¡Rakстаточно! ¡Peran! ¡Bel wel 我們 el fecho! ¡Bel wel! ¡Bel welber! ¡Igi, buen cojero! aaaah que han hecho? un ver, ver, ver... ay dios mio, tengo trauma sede con estas persecuciones ehh ran, pito pito por morito por aquí ay dios mio Uff Oh no Ay Dios mío Madre mía Madre mía Uff Joder, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Dog Day dice ¡Atrapa! ¡Ve, ve! ¡Tan lejos como puedas! ¿Por qué te quedaste ahí? No puedes estar aquí Debes irte Le han comido por dentro Le han comido Se lo han comido ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué más? ¡Eh! ¿Estás bien? Ay Dios mío ¿Sin dolores ni mutilaciones? ¡Qué parte! ¡Qué horror! Bien No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Oye ¿Viste aquel santuario? Sí Katnab lo hizo para el prototipo Verás Antes de que Katnab se volviera Katnab Supongo que hubo un accidente bastante serio Casi se muere Casi se muere Pero Dicen que el prototipo salvó su vida Sacrificando su propia libertad en el proceso Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Katnab lo cree un dios Y mata a quien se le oponga A nosotros también Si no nos cuidamos ¿Ese santuario te asustó? Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad De igual manera Ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Katnab Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte Y cuando estés más vulnerable Te matará Katnab vive por la casa Buena suerte Hablamos luego What? Como que al santuario se le parece Oh dios mio Oh dios mio Que locura Si eso te ha aterrado Espérate a ver el verdadero Me ha aterrado ver que se han comido Al ultimo por dentro Que cojones Que cojones ha sido eso Mira que veo un cable Oye tío Nunca me entero Lo que hay que hacer aquí Ah Consular office Vale y ahora Ahora que tengo la llave Hay que ir al consular office Ok Pero no tenía que restablecer No se que energía Bueno Da igual Eh Ok Pues vamos a ver esto Tío Yo que se tío Estoy completamente No se Boquiabierto Con este juego Tío Está siendo super creepy Tus herramientas No te van a proteger Dice El zanahorio este Amigo Ok El zanahorio Tengo las notas Si Eh Cinta Cinta No Batería Tengo que usar la misma Ok Tío Tío Esta herramienta va bien Para iluminar La pones en el techo Y ya tienes luz Me gusta Joy Guau Madre mía Otra batería Y otra batería Oficinas Cubículos Baño Vale Corre Pone Bueno Lo que se viene Devuélvete Y vete Y vete Y vete A casa Ok La cinta La cinta Estaba ahí Donde 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 Que cinta Donde Hay una cinta En la oficina De la estela Eh No se Donde es La oficina Esto es la oficina Oficina Ah Aquí No es verdad Eh 8 de agosto De 95 El cumpleaños De FNAF Alerta De emergencia Pero si aquí no hay ningún monitor Oh Ah Que lo hay Sistema Emergencia Emergencia Problema en En la zona de trabajo Algo así Alerta de peligro De trabajo Este mensaje Es para todos Los empleados De Playtime Co A las 11 01 AM Hora oriental Se presentó Una criatura hostil No identificada Dentro de las instalaciones El personal Debe seguir Los protocolos De evacuación De emergencia Inmediatamente Abandone Objetos Personales No interactúe Con ningún Individuo hostil Si no encuentra Una salida Refúgiese En una zona Oculta Use mantas O almohadas Para cubrir Su cuerpo Y permanezca En silencio No mire Por ninguna Ventana No abra Puertas A nadie No haga Contacto Visual Con ¿Será 1006? Abran las puertas La hora de la alegría Ha llegado What? Uf Creepy ¿No? Madre mía Madre mía Monzo Boni Oh Shit No queda otra Pues a lo mejor No puedo entrar No puedo entrar A lo mejor no hace falta Se comió a un juguetín Tío Corre 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 Madre mía Tío Completamente loco El gato Eduardo Gala ¿Quién es Eduardo Gala? No Hostia No es Monopoly O para arriba Otra vez aquí Puedo ir Puedo ir por abajo Puedo ir por arriba Vale Abajo tendré que Poner en marcha esto O arriba Ahí hay una cosa De energía Ok Ok Aquí No ¿Por qué no va? Oh Ok ¿Y esto? No entiendo el lore Esto no me lleva a ninguna parte No entiendo ¿Qué hay que hacer? Ah Hay otro palo Hoy Hoy voy Oh Oh Dios Me va a enredar la pizza Ya veo Ya veo tu puzzle Ya veo tu puzzle Ya te veo el puzzle Aquí amigo Ya te veo el puzzle Está tricky El puzzle Walk smarter Not harder Yes Otro puzzle Esto No No hay algo aquí Que hay que hacer ¿No? Esa puerta Agarré un barrio Esto que activa Ah Esto Vale ¿Y esto dónde me lleva? Con esto no llevo A ningún lado Así O sea Así Y así Y así Vamos ¿Y ahora? Oye tú Lo todo Vamos Ok Puzzlecito Puzzlecito Mejor Mano del juego Eh Muros invisibles Nada de saltar Nada de saltar Por las paredes 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 Aquí no había una puerta Está cerrada Estela Estela Graver Ojo Cinta roja Cinta roja Cinta roja Cinta roja Cinta roja Sí Tío Parece un objeto normal Es súper fácil perderlo El incidente Hartman A ver Sorpréndeme Ah Señor y señora Hartman Entren Por favor Tomen asiento ¿Hartman? ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue Bueno Fue inesperado Están aquí El discurso del señor Ludwig fue Bueno Estamos seguros de que son el orfanato indicado Es un lugar Mágico Me sentí como en casa Desde el momento En que entré Cuando abres esa puerta Por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar Cuando eres niño Y siempre pensar en él Cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Asombroso Serán perfectos para ¿Qué pasa? Bueno Parece que Ha habido complicaciones Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? Ah No lo sé El formulario dice Experimentando Ah Wow ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Ah Señorita Graver Merecemos mejor explicación que esa ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento ¿What? ¿Pero qué era su hijo? ¿Pero esto no es un orfanato? Claro También como guarde El susto tío Tu madre ¿Esto estaba aquí antes? ¿Esto está abierto ahora Mágicamente Coger una llave ¿Jerene's catnap? No Se me va a ir de otra manera Creo ¿Qué hay que coger? Ya a mí puede que sea uno de los Critters ¿Se lo quieren adoptar? ¿Se han puesto como si fueran sus padres ya? Súper agresivo A lo mejor ya le conocían o algo Chicos ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué era el juego? ¿Qué hagan? Eh No me voy a ponerle el suelo Busca una llave Esto es enorme Quieren que busque una llave Quieren que busque una llave En el techo En el techo de la oficina Complicado Ehhh Vale Oye el unicornio Tu tiempo Te estás quedando sin tiempo Date la vuelta y regrésate Hola Hola Soy Crafticón ¿Me ayudas a pintar? Dame el azul por favor Gracias Ahora ¿Me pasas el rojo? Más rojo por favor ¿No hay? ¿Pero no se pudo acabar? Me lo estás ocultando Yo lo sé ¡Dámelo! ¡Eso está mucho mejor! Hola Soy Crafticón ¿Me he apetado? Me he usado mi sangre como pintura What the fuck ¿Qué cojones? Están todos aquí chalados tío Ah ¿Por qué esta sala existe? ¿Hay algo? Un pato Pato, pato Help Líquido Vale No me nada Vale Sorpréndeme Juego Ahora ¿Qué? A estas alturas ¿Qué no está chalado? ¿Hemos visto ya Todos los critters? Oh, oh Hay gas Hay gas Hay gas Ah, vale Ya es donde estamos Aquí es donde hemos cogido la batería antes Grieg Fectau Grieg Fectau El Gregory Ok Eh, Lisa Boniato También tiene una plaquita Ok Vale Vale Y ahí hay para electricidad Está cerrado Porque es para la energía Ok Vale Nate Gentile Nate Tiene máscaras Y también tiene uno de estos Vale Vale, pues tenemos Uno, dos Tres Tres ¿Solo tres? Vale Ah, pero necesitamos una batería Ah, claro La de aquí Vale Uno Dos Tres Let's go Interesante zona Vale Eh ¿Y esto? ¿Yo he estado aquí antes? No Tenemos un nuevo puzzle Un nuevo puzzle Vale Esto es del trailer Esto está en el trailer A ver A ver Apaga esto Vale Eso es Un ascensor Vale A ver A ver A ver A ver No nos lleva el ascensor Vale Necesitamos dos baterías Vale Vale Esto va ahí Esto va ahí Esto va ahí Y yo voy ahí Vale Ahora hacemos así No Ah, vale ¿No es eso una batería? ¿Qué es eso? ¿Por qué está dentro de una gelatina? Ah, mira Ahora podemos abrir esto Porque está como dentro de un De esto What is the meaning of this? Ah, tengo que romperlo Ah, no Está enjaulado ¿Por qué? Madre mía No puedo moverlo ni con dos manos Ahí Vale Lo saqué Vale Tengo una Mira De difícil, tío Tiene que haber un truco Como quedarte quieto Bueno Más o menos Vale Tenemos una La otra batería Es esa Apagamos esto ¿Qué pasa? Y lo ponemos ahí Creo ¿Y esto? ¿Qué ha hecho eso? No entiendo He hecho algo por aquí He hecho algo por aquí ¿Qué ha activado eso? Otra Me ha abierto algo ahí Vale Dame la pila No entiendo Mmm, okey. Oh. Oye, 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 casi justo me ha dado. Eee, vale. ¿Qué? Venga, tío, enserio. ¿Estás completamente serio? O sea, desde un lugar sí, pero desde el otro no. Vale. ¿Qué remedio? Tío, este parkour es muy cutre. Porque lo intentas hacer épico y no va. Queda mejor quedarte quieto. Pero queda muy cutre. Eh, a ver. La otra batería. Ah, ya. Ah, qué pudre más lento. Qué tedioso. ¿Qué pasa? Venga, ábrete. No me voy a botar. ¿Qué? No. Má. Ok. Ábrete. Madre mía. Ay, qué suena. Dead by the original. Original. ¿Qué? Muerto por el origen. No, muerto por el original. ¿Qué? ¿Qué? Dead by the original. ¿Moma? ¿Qué pone? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pone? By the original. ¿Command? ¿Por el comando original? ¿Qué pasa? No la voy a botar. ¿Qué pasa? No. Algo malo va a pasar aquí No lo puedo quitar El prototipo nos ha salvado a todos Corre Tu padre Me he quitado la máscara Cuando me doy el lagazo ya sabía que iba a pasar algo tío Ay dios mio, otro sueño Encuentra la flor, dice Pop Encuentra la flor, este no es el lugar del que regresaste Lo siento si va lag, no está muy optimizado Es el inicio, es el inicio del juego Chicos no sé, no puedo hacer nada si va lag, no lo sé Está muy mal optimizado esta parte Voy a bajar los gráficos No sé chicos El rabo, solo va lag cuando entro al juego Es un poco lo mismo que pasa con el legarte no bamban No sé Cosas de optimizar, no lo sé Yo no lo veo, yo lo veo súper fluido El caso es que a mí me va súper fluido el juego No sé si vosotros lo veis lag No, no lo sé Me ha optimizado esta parte Mira que etnap No puedo moverme No sé cómo define esto tío Sabes quiénes eran? Todo lleno de niños eh Buah, es que vosotros lo veis lag pero ese es súper guapo tío Fluido Ves por qué tiene que acabar Yo lo veo bien eh Solo es vosotros quien lo veis lag No sé por qué No sé por qué Sabes siquiera que es real Pero lo estáis viendo O literalmente no veis nada Es que es raro porque cuando salgo del juego va bien Pero no veis nada No lo sé No sé, no sé qué queréis que haga No, no puedo hacer nada Va mal, yo que sé Se ve fatal así tío Jugué Nada, se ve muy mal Paso Se ve como el culo tío No No No, no se ve tan mal Por favor mob games tío ¿Vos vais a optimizar un juego por favor? Un raro en game 5 a la No haces Joder Joder Wow, es el inicio La mano del prototipo Joder tío ¿Por qué va tan puto mal tío? En la mejor parte del prototipo tío Está ahí No lo sé gente Yo lo veo bien Yo lo veo bien Es que yo lo veo a 140 frames No es porque lo veis ¿Por qué lo veis lag vosotros? Joder Tío Ya podrían haber optimizado la mejor parte del juego tío Es que de verdad eh Tenían una peor parte que tener mal optimizada O sea, todo el juego bien Esta parte no No Pues nada Lo vamos a ver Mal No queda otra Me agarró el prototipo Ah, en serio Es el final Guau Bueno, pues eso es una mierda Quiero decir Mi PC tiene una 3080 Ti O sea No es por mi PC Hacedme caso El juego no está muy optimizado En la relación se verá bien ¿No? No Pero ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me ha matado? ¿Por qué no me ha matado? ¿Y por qué? ¿Y por qué está tan mal optimizada esa parte? Bueno, ni me he enterado ya de la cinemática No sé tío No me he enterado nada de lo que me ha dicho la Poppy No sé No sé qué de que este sitio tiene que terminar Y que Porque los niños Lo han pasado mal Y ya lo sé tío No sé No entiendo Todo el juego bien optimizado Todo esto va increíble Mirad Ah Cinemática No No mi cielo No lo sé gente No, no lo sé No lo entiendo Ah Para no Que quiero ver lo que había por otro lado Ahora lo veis a un lag Es por culpa del OBS No creo que sea ¿Por qué sería culpa del OBS? Es culpa del OBS Nada del juego Bueno ¿Y qué queréis quedar con el OBS? No, no sé No, no lo sé gente No sé Esto es el inicio Tengo que volver para algo La mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la mano? ¿Qué mano? No Reinicia el qué ¿Qué pasa? No se ve No se ve nada ¿Cómo que no se ve nada? No sé gente He reiniciado el OBS No sé por qué va mal No sé No lo sé No lo sé Vamos a intentar ver la cinemática otra vez A ver qué pasa A ver si la no lo habéis lag ¿La habéis lag? Si la habéis lag no sé qué hacer chicos No, no va bien No, no, no va bien Vale Lo estoy probando No sé por qué va lag chicos No lo sé Pero si lo pongo en pantalla completa No va lag Así que esta parte Os la dejaré en pantalla completa Sin mi cara ni nada Porque por algún motivo Por algún motivo Si está mi cara El juego implosiona ¿Vale? Voy a esperar que esto conecte ¿Por qué no está conectando? Ahora Vale Pues nada Pantalla completa Gente No queda otra No sé por qué No sé No sé No sé por qué no va optimizado No, no tengo ni idea Es por esto Encuentra la flor Este no es el lugar del que regresaste Este no es el lugar del que regresaste Es como que está guapísimo Tío, parece que es una película Tienes idea De lo que haces Este es el inicio del juego chicos Tienes idea de lo que haces Yepa, muchas gracias Shipper Puede ser Raid Disculpa que no haya alerta Que esta cinemática Se me la pongo en fullscreen Me peta el PC No sé por qué Muchas gracias Shipper Puede ser Raid ¿Qué tal? ¿Estamos a un lado a ti? ¿Qué capítulo? ¿Sabes lo que pasó aquí? Que cogieron a los niños Y le hicieron cosas malas Poppy Que llevo jugando media hora Que se ve que va el juego Muchas gracias Shipper Ahora pongo mi cara y todo Solo la... ¿Ves esas nubes? Qué guapas tío Parecen como una peli tío ¿Sabes quiénes eran? ¿Huerfanos? He visto el vídeo Se me ha quedado la mano En posición sus En posición a la cárcel ¿Ves por qué tiene que acabar? ¿Cómo de verdad? Sí Porque todo mal Los... Todo mal Poppy todo mal Que llevo jugando una hora Que sí Que sé que todo mal Qué guapo He lo de las nubes ¿Sabes siquiera Que es real? Se nota la mejoría del 2 Te diré más cuando termines Por ahora Me estaba molando Bastante más que el 2 Y el 2 Ya está bastante bien Lo único malo Que esto Por algún motivo Se me optimiza mal O sea Si me ha quitado la full skin Se pete Lo ves No Vale Vale Vale, momento la mano El inicio gente Primer capítulo Es como un flashback o algo La mano tío Estaba en otra perspectiva antes Es por culpa de la Recuerdos de hace años Cuando no ponía cámara Ni nada Abandona la guardia Abandona la guardia Corriré por ti Es solo eso Tío Que va mal No sé por qué O venga Por favor Por qué no me ha matado Ahora el gato Es por qué Le gusta verme Sufrir O que no Se me está diciendo Que me vaya No entiendo Tío A este pinche gato ¿Por qué me dan Como la opción De regresar? ¿Por qué me darían La opción De regresar? Si vuelvo Hay algo Pero yo me voy De aquí Me voy De vacaciones Tengo que hacer algo De vuelta No, ¿verdad? Tengo que volver Si hago Si vuelvo ¿Hay algo más? No Algo salió mal Tome el cable De la oficina Del consejero Y conéctalo Bajo la estatua Necesitamos El 100% Buena suerte El cable De la oficina Del consejero ¿Dónde está Ese cable? Uy He escuchado El pitido Aquí Vale Pues vamos A ponerlo Lo último ¿Ya? Oh La 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 popi La popi Llave Casa de juegos El casino Gente Hay que ir al casino ¿Dónde está El casino? La playhouse Aquí ¿Dónde hay que ir? ¿Para dónde es La popi Llave ¿Para la toy store? ¿Y dónde está La toy store? Por allá Yo quiero ir al casino Pero me faltan Tres meses Para ser mayor De edad ¿Por qué quieres Ir al casino? ¿Quieres perder Tu dinero? Para eso Donamelo Por favor Si os soy sincero No sé No sé Qué quieren Que haga Yo por aquí No puedo pasar ¿Qué hay que hacer? No estoy Jeje La llave Es de popi Ya ¿Y qué coño Abre el corazón De popi? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Busca por el lugar Donde la viste Por última vez No tengo ni idea Ni dónde estaba Por última vez Ni dónde hay Una puerta De popi Ni dónde tengo Que ir ¿Qué quieren Que haga? Ah, por ahí Pero no tengo Toda la energía Por aquí No De hecho Me la han cerrado En la cara No lo sé Chicos No sé Tío No, no ¿Qué me ha dicho Por última vez El otro? El El Oliver Este No sé Tío No sé No sé No sé Ahí está Poppy Aquí Ah Ah It's Magical It's Magical Magic Ok 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 Eso debería ser suficiente Energía Lleva la batería A la zona de producción De gas De esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Ok Que me vuelva Que me vuelva Dice Por aquí Así Ok Supongo Perplejo La zona de gas O sea No he entendido mucho El Por qué Tengo que recoger Esto Y ponerlo aquí Y allá Pero bueno Ha surgido Eso es lo importante Ah Vale Me acuerdo Esta batería No tengo La 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 Cosa De la boca ¡Oh Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué? No entiendo nada ¿Qué le pasó En la cara? ¿Qué cojones? Tenía Tenía La mandíbula Rota No sé No sé Tío No veía nada Me estaba asfixiando Trata aquí Madre mía Tío No se sabe Los checkpoints Los de mob games ¿Cómo es posible Que una cinemática Vaya más lag Que llenar De gas Una sala Ok Eso debería ser Suficiente Energía Lleva la batería A la zona De producción De gas Y de esa forma Podremos salir De aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Ok Vale Pues no sé ¿Por dónde hay que ir? Ya Pueden poner aquí Un checkpoint No pasa nada Vale A ver ¿Qué planes tenemos? Tío Esa puerta Por algún motivo Se cierra Por algún motivo Mágico Y misterioso Esta puerta Se cierra Así que Por ahí ya no puedo ir ¿Por qué se cierra? La trama Lo pide Eso está cerrado Por donde he vuelto Supongo No sé Muchas gracias Willy 200 viewers Creigaseme 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 Sí Muchas gracias Por ese prime De cuatro mesacos Pues no sé ¡Nichi! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre mucho! ¡No! ¡Que nos va la batería! ¿Cuál es el lore? No entiendo el lore, gente Me cierran las puertas Me tira la batería Corre más que yo No sé Y no les saben a los checkpoints Es como El El inicio del juego God Al final Desastre todo, ¿eh? No sé si es Por culpa mía Lo de la mala optimización Lo del juego Pero No creo que La culpa sea toda mía Luego aparte de eso Esta parte, tío Madre mía No sé No sé por dónde hay que ir A lo mejor es que vuelvo a estar ciego Pero al menos Ponme un checkpoint cerca, tío Madre mía Ya se parece a los de Gartner Un bamban Analogando su juego Lleva la batería A la zona de producción de gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Pero que no Madre mía Qué desastre Es como que La primera parte del juego Le pusieron mucho empeño Y querían sacar el juego rápido Y esto no lo han testeado Porque estos problemas No pasan al inicio del juego Los checkpoints están bien puestos Todo está Decentemente explicado Esta parte, tío Madre mía, tío No sé si soy yo Pero muy desastre El final, ¿eh? Prefiero que el principio El principio sea malo Y el final mejor Porque te deja con mal sabor De boca, ¿no? Pues no sé, chicos Qué hay que hacer La batería no puedo volverla a meter El sistema no va Las puertas se cierran ¿Qué coño hago? No sé Ah, joder Madre mía, tío Eh, vale Qué feo es, tío Es un titán Ay, que se abre Qué fea cosa No, what? Un checkpoint estaría bien, ¿eh? No Por algún motivo No me estoy ahogando O es que a lo mejor Estoy dormido Necesito una cinta Porque parece Es como esto El escenario De una Batalla O algo así Menos mal Guardado Ay, vale ¿Dónde está la pinche cinta? Vale, sí Si me hubieras quedado Y hubiera visto El color verde Hubiera sabido Por dónde era Pero No lo he visto En ningún punto Y la cinta Está ahí mismo Aquí Tío, os prometo Creo que estoy ciego ¿Dónde está? ¿Y la cinta? Madre mía, tío Ah Odio, ya No quiero más cintas En mi vida, eh Estoy hasta las narices De buscar cintas Es que no me gusta Que aunque la tengas En tu cara No la veas, tío Joder Registro Que parece un objeto Más del juego, tío Parece basura Todo el juego Tiene tantos miles De detalles Que lo pasas por alto No brilla No tiene un color diferente Está en lugares raros Registro 24459 A ver Una mano Registro Registro 24459 Asunto Experimento 106 Tremendo Terrible timing Muchas gracias Willy Por ese regalo Para Ander Muchas gracias, tío 06 El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión ¿Terco? Aún así Sigo descubriendo Nueva información El descubrimiento De... Fin del registro ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo Una pregunta ¿Qué? Adelante ¿Acaso sientes algo? Ah, ¿a qué refiere tu pregunta exactamente? Nos pegas Golpeas Cortas nuestra carne Lo sientes Hay un secreto en tu interior 1-0-0-6 Con un valor inconmensurable Corto Clavo Y quemo por él Y cada sesión estoy más cerca Como que su voz Son muchas voces O no Pelear O ceder Igualmente Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Y me emociona Gracias Me Agradeces Por supuesto Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Hasta luego, abuelo, tía Muchas gracias Uff El 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 1-0-0-6 Es muy listo, tío Buah, tiene como una voz Mezclado Mezclando muchas voces Y lo ha imitado Momento de mímica Él aprende Rápido Que es que tiene muchas voces Porque tiene muchas almas Aloenard Puede ser Debería haber un terminal verde de energía En la sala justo detrás de ti Y a Y a la izquierda de ti Puede usar una batería para encenderla Míralo por tu cuenta ¿Y esto pa' qué? No puedo pasar Ah, es como que puedo cerrar entradas No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué querría cerrar entradas? Uy, aquí no van las baterías ¿Por qué? No entiendo esta parte Ah, que no puedo entrar aquí ¿Y qué hay aquí dentro? Ah, y una batería Ah, vale, vale, vale Creo que lo pillo O sea, no entiendo por qué Por qué esto así Pero, vale Vale, esto es para elegar Pero no entiendo O sea, ah, que hay algo más Para No, no puedo hacer nada Eh, enchegué algo ¿Cómo? Vale, ya decía yo Que esto tenía pinta de boss fight Es que no me jodas ¿Y ahora qué? No lo sé Ay, Dios mío ¿Y ahora qué? Ah Vale ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Suelo aguantar? Ay, míralo Va súper lento, ¿no? Ay Pero está muy lejos Tengo que cerrar las puertas con el gas Y nada más Ok Es que tenía Tenía mucha pinta De 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 Arena de batalla Pues se parecía mucho A la arena de batalla Del Bendy De capítulo 5 Me hay que cerrar puertas Como si fuera FNAF Pero lo que no entiendo Es por qué esto Eh No iba Y ahora va Es lo que no entiendo con este juego Porque hay cosas que No iban Pero ahora sí que van Pero Esto hace que lo otro vaya Creo que mi cerebro No da pa' tanto No, no No di pa' tanto, eh O sea Pasan cosas y no sé por qué Es como llueve Y no sé aún por qué llueve Misterios de la vida Supongo O sea Esto pa' qué lo he activado No lo sé Catnip se aproxima Alístate 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 A la Marina ¿Y ahora qué? Solía ser una sala De seguridad ¿Cómo he activado La boss fight? Es que no lo sé Tío No sé ¿Qué hay que hacer? No lo entiendo No lo entiendo Esta parte Me está rayando Tío Me está muy nervioso Yo entiendo Tío ¿Pero qué? ¿Qué haga? ¿Y por qué esto va ahora? ¿Ahora? No lo sé Míralo Es como una rata, eh Pero está en muchas partes a la vez Ah, vale Y este gas lo cierro con lo otro Y este como lo cierro ¿Cómo cierro este gas? Ah, mira No, aquí Madre mía Tío, que lío Explotó Menos mal Por favor Inserte una batería Vale No entiendo ¿Qué está pasando? No cabe No cabe Ah, aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pongo aquí aire? No entiendo Este juego Tío No lo entiendo No lo entiendo No lo sé No pillo No pillo la boss fight Tío Es muy rara Tío Muchas baterías No entiendo No entiendo No entiendo la boss fight No entiendo la boss fight Tío Es muy raro Lee el monitor Aprende antes Pero es que no lo entiendo No me lo explican Al final salen los créditos Mwajaja Spoiler épico El monitor no dice nada Tío Kynip se aproxima Alístate Alístate A la Marina ¿Qué? Ah, vale Este cuarto puede protegerte Es una sala de seguridad Y podría salvarte Ahora Familístate Wow Muchas gracias No entiendo No me puedo familiarizar No entiendo ¿Por qué no cabe aquí la batería? Tío ¿Por qué? ¿Y ese hueco para qué es? La sala Aún deberías tener baterías Usarlas para alimentar Lo que necesitas de la sala Tus balizas pueden revelar Que es real Y que no Tendrás que usarlas Contra él ¿Qué es una baliza? Debería haber Debería haber Una terminal verde De energía En la sala Atrás de ti Puedes usar una batería Para encenderla Vale Debería haber Una terminal verde De energía En la sala Justo atrás De ti Puedes usar una batería Para encenderla Míralo por tu cuenta Tanto a ambos lados De la sala Como al frente Y atrás Debería haber Pequeñas alcobas Con terminales Listas para encender Míralo por tu cuenta Tanto a ambos lados De la sala Como al frente Y atrás Debería haber Pequeñas alcobas Con terminales Listas para encender Ah Pero ahí no llego Y esta Esta batería ¿Para qué la quiero? ¿Para qué quiero yo Esa energía? ¿Qué más me da? ¿Para qué quiero yo La luz? ¿Sirve de algo? ¿Cómo lo dicen? Supongo que no Tengo otras baterías ¿Qué pasa? Venga Coge la perro Vale Esta Es Es para este aire Y esta Es para este aire ¿Y ahora? Ah No No va a la reja Ah Ah vale Y eso También activa el gas Como si estuviera esto aquí O sea Sirve igual Venga tío Ah La hitbox Vale Vale Esta me activa esta Esta Es como si pusiera aquí La baliza esa O la batería Y Y Y Ah mira Aquí hay otra Anda Se puede abrir ¿Y por qué? ¿Y para qué estás? Ah Porque se cierra solo Vale 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 ¿Y la luz para qué? Pues no sé para qué es Coloca la batería En uno De los cuatro Receptores Detrás De esta Terminal Ah Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No Aunque lo hubiera leído No me hubiera enterado Porque No había fijado En las luces esas Pregunta ¿Lo veis lag? ¿O lo veis bien? Ah Que tengo que averiguar ¿Cuál es? Por eso va tan lento ¿O no? Eh Me he encerrado Eh Que pasa ¿Qué pasa? Ay Ay Cuanto humo A esto Ah Vale 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 Lo pillo Uy Vale 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 Lo pillo Una penche rata Tío Esta Un momentazo No ven Ah La mano naranja Sirve de algo Ah Lo puedo matar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una batería Esto se puso No sé cuál quitar Esto Esto se puso Bien Tricy Está muy Opea Hacerlo así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Cuando mete a la última batería Lo único que tendré es esto No 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 viene Se me ha bugueado Muy bien el perro este, el gato El fracullo El fracuchillo Vamos Que la pistola Es increíble Ok Bueno igualmente Ya se como se hace Pero no me hubiera gustado jugarlo Bueno, vale Ahora le doy a esto Oh, vale eso es malo Oh, mi hijo de puto Toma Oh No era tanto tu dios Vale, si que lo es Se fue al cielo Me quedas sin mano Wow El prototipo se lleva a todos los cadáveres Yo creo que el prototipo está hecho de cadáveres Tío Ah, me quedan más manos Ok Bueno pues matamos a Catnap Tío Matamos a Catnap Vale Y ahora Y ahora Y ahora que Se fue con su dios Primero le Le he tenido miedo Ah, mira Ahora tenemos que hacerlo del gas Ahora sí A ver si no está el gato Hola Todos amigos míos What Es Raid Hola Todos amigos míos Muchas gracias por ese super Raid De 200 personas Tío 97 Muchas gracias por ese super Raid Muchas gracias tío Es Raid tío Tan grande de la nada Muchas gracias Vamos jugando al capítulo 3 Acabo de matar al gato Sin señal Vale Reiniciar Eso es bueno Tío nos mandó Y de hecho yo te vi cuando empezaste Ah, muchas gracias Vale Pasemos el gas al otro lado Perfecto Faltaba vitaminas al gato Error fatal Vamos Lo hemos logrado Logramos chicos Hemos Hecho algo con el gas No, no, no Tengo muy claro Que hemos hecho la verdad Pero Creo que es bueno Si justo se crashea Ähm Ok Later Estos cables No tengo que hacer nada con ellos Pero este, este, ah si este pudo lo hemos hecho ya Pues nada Vamos por aquí Bien Llegaste Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije Hay una cinta aquí El humo rojo cambió rumbo Todo está encajando en su lugar Gracias a ti Pero si vamos a seguir adelante Mereces la verdad Dímela Cuéntame Kimi, Kimi, Kimi Kimi, Kimi, Kimi La hora de la alegría Kimi, Kimi, Kimi Pígamela La gente está feliz De repente se vuelve loco Y empieza a matar a todos Todos están huyendo Mami también se volvió loca Y empezó a matar a todos ¿Qué son los critters? ¿Qué son los critters? No estoy seguro Allí, ahí está Voxy Ahí está Voxy Ah, era Kisi Está el gato, tío Matando a... 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 Dios mío Todos muertos Todo ello en los cadáveres O sea, fue un momento exacto Donde todos se decidieron Para matar a todos ¿Cómo? Recuerdo haber escuchado cada momento Duró tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente El 8 de agosto del 95 Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuervos Para poder vivir El prototipo debe morir Por esto Por todo ¿Qué? Me encanta Me encanta Son panas ¿Y esto? No, ¿A dónde vamos? Está súper profundo Cuando lleguemos al fondo Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte ¿Ok? ¿No viene ella? Tú primero ¿Qué narices quieren de mí? ¿Puedo mirar este lugar? Déjame No lo puedo Estamos seguros De que la cinta Era del 95 ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo sabéis Que la cinta Era del 95? Ah, que me tengo Que subir por aquí ¿Y esa batería ¿Para qué es? ¿Por qué hay una batería ahí? ¿Para qué la batería? Por los ARG de Poppy en YouTube Ok Muchas gracias La verdad Va, venga No lo bugueo De hecho No puedo sacar la batería La cinta Me la llevo De recuerdo Me subo ahí Me subo ahí Eh, vale Eh Wow ¿Se sabe cuántos capítulos va a tener? Porque tiene pinta De que el siguiente Es el último Porque esto acaba como los Gartens Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa No ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? No 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 Estamos yendo Solo espera Vamos, vamos Más rápido Kizzy Guau Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Guau Oh my god Ha estado muy guapo Este capítulo Ha estado muy bueno La verdad Como juego de terror Ha estado muy bueno Ha sido increíble Guau Dios Terminada masacre Tío Guau Pues En el siguiente capítulo Tiene pinta de que el siguiente va a ser el último tío Tiene pinta de que el siguiente es el último Ahora lo intentamos hackear para ver eso A ver si podemos ver No creo que pase nada con 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 Kissy Missy En el siguiente episodio Estamos encerrados En la bóveda Del subterráneo Donde parece que llevaron todos los cuerpos Y Vamos a estar encerrados Y tendremos que estar Contra Contra el 1006 Claro Normalmente hacen 5 capítulos Pero Parece que esto es el final ya No Guau Que final Me ha gustado mucho Tío Una lástima que se me haya bugueado Lo de la boss fight Pero bueno Al final entendí como era la boss fight Es un poco tricky de entender Pero La acabé entendiendo Pero No entendía por qué había tantas baterías Y por qué había tanto de todo No entendía El sentido Pero es que Cada vez te iban quitando más baterías Y al final solo tenías una Y con esa tenías que Encender la energía Para cerrar tres puertas O quitar esa energía Para cerrar una en concreto Y claro Se complicaba Pero bueno Se ha bugueado Pero he entendido como era La muerte del gato Estaba muy guapa Mola que he tenido que darle al click Para matarlo No ha sido cinemática El 1006 Llevándose todos los cuerpos Y el monumento Que es un monumento a él Hecho de todos los cuerpos De los que De los monstruos Parece darnos a entender Que él está compuesto De muchas almas También por cómo habla Es muy inteligente Ha aprendido de todos los humanos A lo mimic Y ahora parece que se ha cargado Aquí sí Para encerrarnos Y destruirnos Para que no acabemos nosotros Con el prototipo Y parece que nosotros Trabajamos aquí Y ya estamos tal vez como Con remordimientos ¿No? Por haber En parte haber Trabajado en una empresa así ¿No? O algo así Y ahora es como que Quedamos redimirnos Y destruir todo el mundo Todo lo que ocurrió Y Poppy nos engañó Por eso Porque quería acabar Con todo Y nos vio Como acabamos con Huggy Y ella Ella sabe que El único que puede acabar Con el prototipo Somos nosotros Hostia está muy guapo Está interesante tío Me gusta que te cuente La historia directamente Mola Ha estado muy guapo La verdad Ha estado muy guapo La verdad No me decepcionó para nada Un par de bugs Por aquí Por allá Un checkbook mal puesto Pero Dejándose de lado Es un muy buen juego El capítulo 3 Los 10 euros Que ha costado Que bueno Estas rebajas Normal en el 13 Creo que los ha merecido Creo que los ha merecido Desde luego O sea Me ha costado un poco menos Que el Gartenon Bam Bam 6 Y bueno Y punto de comparación Este juego Con el otro ¿Sabes? Me ha gustado Me ha gustado El final Porque Podrían haberlo dejado Después de la pelea Y haber dejado Con un final épico Pero me gusta Que hayan ido Un paso más allá Y te hayan dejado Con Lo que va a pasar El final me ha gustado Me ha parecido Un buen final Porque Lo podrían haber dejado Después de la batalla Dejarlo ahí Como en el punto más tope Justo la batalla Lo de la mano Pero te lo han ido más allá Te han hecho Una gran revelación De cómo terminó todo Por qué no hay empleados Dónde están todos Que es una pregunta Que te van desde El primer episodio Del nuevo capítulo Nos responden todo eso Además es una manera Muy creepy Muy siniestra Y no tan solo Nos dicen Vas a ir aquí Y va a pasar esto Y en vez de pasar eso Y te lo dejan En plan A ver dónde continuará Matan a Kissy Parece ser Y nos encierran Que es como Van más allá Es un muy buen final Te puede gustar más o menos Pero objetivamente Es un final muy chulo Es un final muy chulo Ha estado muy bien Chicos Ha estado muy bien Ha estado muy bien Es Increíble La evolución De Move Entertainment Muy bien Muy bien Me gusta muy bien No sé si me salta Alguna nota Pero no ha sido De mucho texto Subtítulos Punto muy bueno Traducciones Punto muy bueno Nos ha hecho pesado Es un juego Muy bueno Sofá de guerra En estos dos O tres bugs Y me ha flipado De 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 juego ¿Cómo se llaman estos juegos? Los de Como el Garten Soft horror nada Horror total Horror total O sea Lo he pasado mal En muchas partes Lo he pasado mal Y no ha sido por el Jumpscare Sino porque ¿Qué cojones está ocurriendo? O sea He tenido miedo Muy buen capítulo Me ha recordado mucho Al Al Bendy and the Dark Revival Que también me pareció Un juego redondo El Bendy and the Dark Revival Me pareció un juego Tremendo Me pareció una locura De juego De terror Este igual Muy bueno Muy bueno Está muy guapo No, no, no Me ha parecido todo Dejando al lado Esa parte que no está Tan bien optimizada Tal vez No sé Juegos con mi PC Pero mi PC está bien Dejando al lado Esa parte Que no está tan bien optimizada Ese checkpoint Tontorrón Y el bug Del Del boss No sé A mí me ha parecido redondo Me ha gustado Me ha gustado A mí me ha gustado A mí me ha gustado Y luego el doblaje Bueno No sé Si sois de la TAM Supongo que os gustará más A los que no estén acostumbrados Al centro de la TAM Pues no les gustará Obviamente Yo Como de vez en cuando Cuando veo algún vídeo De alguna caricatura O algún doblaje En En Latinoamericano Estoy acostumbrado Y No me ha parecido Un mal Fando No me ha sacado Ningún Fando me ha dicho Joder Me ha sacado el juego No, la verdad Me han gustado Los fandups Y He escuchado Fandups malos Y cuando Es un fandom malo Dices Joder Voy a cambiarlo El idioma original Pero no ha sido el caso Me lo he creído El doblaje Ha estado muy bien A mi me ha gustado A mi me ha gustado Creo que objetivamente Es un buen juego de terror Porque ha tocado muchos palos De muchas maneras diferentes Tal vez un poco confuso El por qué tengo que hacer esto Por lo otro Pero Eso es solamente porque soy medio bobo Así que no pasa nada Ha estado muy chulo Me ha gustado Y si no te gusta el doblaje Pues ponlo en inglés Lo que no sé Es si puedes poner La voz en inglés Y subtítulos en español Eso no sé si se puede Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Vamos a hackearlo Del final Vale Hackeemos el final Veamos Uh, 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 uh Hackeado No tengo una tecla Para abrir la consola Oh Si quieres ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo pausar el juego? Es que la tecla de pausar Esa es me va a hacer zoom En mi cara ¿Dónde se lo puedo cambiar? Pausar Con el 7 Venga Va Ah, mira Va la consola Ok, ahora Oh, what ¿Para qué? No entiendo ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué está pasando? No entiendo Un poco bugue, eh Esto No entiendo No había hecho esto ya Pero ¿qué pasa? Copi Pasa ¿Qué pasa? 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 Toggle de Burcamerá Uy, ¿no va el Toggle de Burcamerá? Toggle de Burcamerá Vale, ¿y ahora qué? Está bugadísimo al final, eh ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Oh my god! ¡Figado! No entiendo ¡Pero qué pasa! Madre mía, tío, de verdad, eh ¿Qué es esto? ¿Por qué no va nada? Está estropeado este juego No, esto está bugad Parece que no se puede rehacer el final Sí, hay que hacer algo con la mano roja No va, tío Se queda como mal Es decir, no puedo hackearlo Si no va el juego No, no, esto se ha quedado mal Esto no va Coñazo, eh, tío Por favor, venga No, esta bug Va en serio, tío Va literalmente en serio Que no puedes rejuegar el final porque está mal hecho el juego Es increíble, tío Y ahora qué Ahora me abre esto Pero no va, no va, no va No va No sé No va, chicos No hay hackeo el día de hoy El día de hoy no hay hackeo No, no va, gente Está mal Está mal This is very bad Very bad No hay nada en el túnel No hay nada, gente No, está completamente bugueado No se puede rehacer el final Porque el juego Porque el juego no está bien hecho Tío, se nota que han rusheado, tío Al final O sea, el final lo han tenido que rushear Porque no es normal No es normal que esto vaya así Pues nada Pues no va Es como el punto de guardado automático está mal hecho Aquí debería salir ya Poppy Pero no sale Poppy No, no va No puedo rejugar el final It's not working Pero si le das aquí Se queda tonto, tío Es verdad Mi brazo sigue así Cojones No, está bugadísimo Bueno Pues a la verga Tío Y la única forma de volver aquí Cargar partida La única forma de volver aquí Es pasándote todo el juego ¿Sabes? Flipa Flipa, tío No puede terminar con un buen sabor de boca El juego, tío No puede Es incapaz ¿Qué suena? ¿Qué suena? No debería estar No debería estar ¿Qué suena eso? Nah, está mal hecho Pues nada Si alguien tiene una safe data De antes del final Lo agradecería bastante La gente tiene una safe data Si no tiene una safe data No va No, cuando la doy a cargar Está cerrada Pero cuando se abre No va Tampoco No va No va nada En este juego ¿Lo ves? El humo no debería estar ahí Debería estar en el centro Aquí no hay nada No debería tener esta mano Pues yo lo hackeo ahora O no lo hackeo Así os lo digo La verdad es que pone la batería verde No me jodas No, aquí Aquí no se ha hablado a Poppy Ya, ¿no? Aquí no se ha hablado a Poppy ¿Verdad? Bueno Vamos a la mierda Eh, espera ¿Ha cargado ahora bien? Lo veo más apagado El sitio, ¿no? Ahora va O se ve exactamente igual Que antes No, es exactamente igual Que antes Mira El humo El humo debería estar aquí No aquí ¿Por qué, tío? ¿Cómo puedes liarla así? This is bad This is very bad Pues nada, gente Quería hackear el juego Para ver Si en la cinta de Poppy Ponía algo Y también quería ver Qué le pasaba aquí Sí Pero Pero bueno Los de Mob Games No pueden programar Una buena save data Al parecer Es increíble, tío Es que es increíble Eh, vale Eh, pues nada Imposible encontrar una save Pero Tenemos este vídeo Catplay Nos ha salvado la vida Detrás de las escenas Vale Puedo ver lo de la cinta A ver Vale La cinta se llama The Hour of Joy Y no tiene fecha En la cinta Ok The Hour of Joy Tiene escrito No es Sí The Hour of Joy Vale ¿Y el final? ¿Le pasa algo A Kissy Missy No, no le pasa nada No, no ocurre nada Literalmente Absolutamente nada Vamos Bueno Y eso ha sido Poppy Playtime Chapter 3 Se nota que en el final Lo han rusheado un poquito Pero está bien Está muy bien Espero que corrijan estos bugs Es de Esto es O sea En una zona del mapa Donde La oficina Esta O No sé dónde Hay una canción De CG5 Hostia Qué guapo Qué guay Hostia Estos tracks Mola mucho Qué guapo Qué guapo Ok Vamos abajo de las estatuas La única que está caída Es la de Gatna Wey Ala Se llama El artista Mola